Quiero volver al castillo, ¿quién estará conmigo? Matemos la violación y eliminemos el mal. André ahora está poseído por un cazador de demonios. El escalofrío de un trabajador de matadero. El escritor polaco que estaba al lado miraba obsesivamente el atuendo de André. Es muy similar, excepto que es un poco diferente. Mi brujo solo lleva una espada. Linda explicó, gran parte de los pensamientos de esta copa de vino los proporcionó yo. En mi impresión, el cazador de demonios usa dos espadas, la espada de acero contra los humanos y la espada de plata contra los monstruos. ¿Puedo ofrecer mis pensamientos? Sí, pero es demasiado peligroso para ti, es mejor no hacerlo. El anciano estaba muy interesado. La magia de la fe. Linda no escatima en conocimientos. ¿Lo crees? El anhelo es la magia más fuerte. André estaba buscando ayuda, y el cazador de demonios instintivamente le dijo que aunque ahora era muy fuerte, no podía vencer a un grupo de vampiros. Elder se niega porque no quiere convertirse en enemigo de los vampiros. Blood ni tampoco está dispuesto a luchar contra su primo. En ese momento, el polaco en el mostrador dijo de repente. Iré contigo. ¿Hablas en serio? André no rechazó su oferta. Parece que solo somos nosotros. Vámonos, dulce Dios los bendiga. El brujo partió con el fantasma del escritor y, cuando llegó a la puerta, oyó que alguien gritaba. Espera. Al girar la cabeza, Elder sostenía una copa de brandy y Bloody sostenía una copa de Bloody Mary. El mago sonrió y dijo. Aunque no puedo ayudarte directamente, beberé esta copa de vino por ti y te deseo una gran victoria, amigo mío. Xueni murmuró de mala gana. Que goces de buena salud. Las canciones de los bebedores enanos son interminables, y cuando los guerreros salen, cantan canciones de batalla. En una fría y sangrienta noche buena en Rumania, las montañas y las nevadas piden héroes. André avanzó paso a paso hacia el viento y la nieve, su cuerpo brillando en la oscuridad. ¿Realmente lo has pensado bien, joven? Andrzej lo siguió con paso ligero. No, estoy muerta de miedo, pero quiero conservar mi trabajo. Háblame de ti. ¿Por qué te metiste en este negocio? ¿Te refieres al brujo? Correcto. No soy un brujo, soy un trabajador en un matadero. Estoy a cargo de operar la máquina para cortar la carne. Entonces, ¿por qué cambiaste de carrera? El Ministerio de la Federación Popular me ofreció un trabajo con un salario semanal de dólares estadounidenses y acepté sin siquiera pensarlo. ¿Puedo preguntarte una cosa? Preguntó el escritor. Si no vuelvo con vida, termínalo por mí. The Witcher es una gran historia. No puedo escribir. La escritura de la gente común es ficción, pero simplemente estás registrando tu propia vida. La experiencia es mayor que el talento. Hablemos de ello, ya vienen. André miró a lo lejos, ve y escóndete. El enjambre de murciélagos que volaba sobre el castillo se acercaba y los vampiros caían de allí. Se burlaron de este ser humano abrumado. André se paró en la ladera, sacó su espada plateada y se enfrentó al grupo de enemigos con la postura de un guerrero. Los vampiros atacaron rápida y ferozmente, y también usaron magia. Es solo que el enemigo todavía quiere jugar con este desafortunado. André cortó al vampiro que estaba cerca de él con una espada. La plata brillante y sagrada hizo que la herida del vampiro emitiera humo negro. Esta arma puede herirlos o matarlos. Cuidado con su arma. Mátalo. André fue derribado por un gran bate y luego le golpearon el cuello. Oh, muerto. Los vampiros se burlaron. El fantasma del escritor polaco gimió detrás de la piedra. Justo cuando el grupo de criaturas oscuras estaba a punto de irse, una figura en la nieve se levantó tambaleante. ¿Eh? ¿Estás vivo otra vez? El vampiro de los cárbatos se sintió increíble. La luz sobre el cuerpo de André se atenuó y la herida sanó rápidamente, ven y chúpame las hemorroides, mierda. Aprovechando el shock de los vampiros, se abalanzó con su espada y atravesó el corazón del hombre más cercano. ¿Tú, por qué sigues vivo? Preguntó con incredulidad el vampiro que había sido apuñalado en el corazón. André escupió saliva con sangre. ¿Por qué realmente necesito este trabajo? El escritor polaco se rió. A medida que continuaba el asedio, André se olvidó del dolor, simplemente siguió el instinto de un brujo de luchar, sus pasos se volvieron cada vez más flexibles y la espada en su mano se hizo cada vez más rápida. Cada vez más vampiros caían y el demonio, el cuerpo del cazador, estaba plagado de agujeros y siempre era curado por poderes misteriosos. Cada vez que sanaba, el brillo de su cuerpo se volvía más tenue. Poco a poco, el brillo desapareció por completo y las heridas de André continuaron empeorando. Se arrodilló y su espada larga, rota, se apoyó en el suelo para sostener su cuerpo y no caer. Él va a morir. Los vampiros detuvieron su ofensiva para evitar ser heridos por la batalla de las bestias atrapadas. El escritor polaco no pudo evitar pararse sobre la piedra y gritar. ¡Levántate, André! André se limitó a negar con la cabeza. André corrió a su lado y siguió empujando al brujo exhausto. André, tienes que creer que no eres solo un brujo. De hecho, eres un dragón. Así es, un dragón dorado que se ha convertido en humano. Ven adelante, cree en ti mismo. Viejo, lo siento, no puedo recoger tu cuerpo. Los ojos de André estaban sueltos. André se quedó paralizado por un momento. ¿Recoger el cuerpo? Estás muerto. Estos vampiros te mataron. El escritor se miró aturdido. A la luz de las estrellas de esta noche, su cuerpo adquirió un brillo blanco nacarado. Son necesarias tres copas de vino. André sintió el dolor de la muerte y preguntó con amargura. André, ¿hice algo estúpido? ¿Crees que es mejor ser un héroe por un momento o una persona común y corriente para toda la vida? A los diez te diría que escogieras héroes. A los veinte te diría que escogieras agente corriente. Pero yo tengo cuarenta y elegiré héroes, dijo el escritor. André, vive. Toma a mi señorita. La piel exterior del fantasma comenzó a arder y las cuerdas del pensamiento interno se convirtieron en llamas y cayeron sobre André. La superficie del cazador de demonios se iluminó nuevamente con luz sagrada y sus heridas sanaron rápidamente. Al ver esto, los trece vampiros restantes volaron rápidamente, lejos de este tipo peligroso. Mugle, hiciste sangrar a Carpatía, admitimos que eres muy poderoso. Sal de aquí o serás perseguido por clanes de sangre de todo el mundo. Están en el cielo, fuera del alcance de la espada. Lo que salió de la garganta de André no fue el canto triste de los seres humanos. Bestias sucias, vuestras almas arderán en el infierno. Su cabeza se torció y se hinchó un poco, convirtiéndose en la cabeza de un majestuoso y antiguo dragón, y se pronunció la muerte del vampiro, y el sonido sacudió las montañas. Los murciélagos voladores huyeron presas del pánico. En el siguiente segundo, las llamas del dragón tiñeron el cielo de rojo. En la ciudad rumana, a miles de kilómetros de distancia, en las calles de Brasov, la multitud que celebraba la Navidad vio la brillante luz dorada y roja en los cárbatos del sur, que duró varios días. Tardaron diez segundos en estallar, como un brillante fuego artificial dorado. ¡Feliz Navidad! Se deseaban el uno al otro. André yacía en la nieve derretida, toda la luz desapareció y el equipo del brujo también había desaparecido. Descansó un rato hasta que llegaron el élder y Cindy. ¿Dónde está André Seg? André negó con la cabeza. ¿Te deshiciste de todos ellos? Algunos escaparon. Xuenio lió el olor del cuerpo de André, has sido marcado con sangre. De ahora en adelante, serás perseguido por vampiros de todo el mundo. Siempre y cuando no me mates. El anciano suspiró. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Primero recojamos el cuerpo de André Seg. Recogió el manuscrito de André Seg en el castillo y planeó seguir escribiendo The Witcher para él. Después de regresar al mundo civilizado, André marcó el comienzo de un ascenso y un aumento salarial. André contó la historia de Trey Cups Winde House con sinceridad. ¿Dijiste que viste a Gandalf en la taberna? El jefe del departamento lo miró con ojos locos. Sí, el señor de los anillos es todo cierto. Estás loco. André sonrió levemente sin dar explicaciones. Fue a asistir al funeral de los soldados que murieron en la batalla. Cuando regresó al dormitorio del personal, vio sangre en sus ojos en el espejo. Este fue el inicio de las marcas de sangre. Esta noche, los vampiros vendrían a cazarlo. Se quedó en silencio por un momento, recogió la espada larga al lado de la cama y la agitó levemente, con una postura hábil y libre, como un verdadero brujo. Los ojos de André estaban serios, o oscuridad arraigada en el mundo humano, prepárate para morir con mi espada. Baja. Desaparecido, aunque breve, dejará a ellas para el resto de mi vida. El nombre del autor de The Witcher tiene dos traducciones, la versión antigua es André Spakowski y la nueva es Andrzej Sapkowski, por lo que estos dos son en realidad la misma persona, pero aquí en dos roles el banquete en la taberna no duró mucho. El cuarto día de las vacaciones de Navidad, básicamente todos los invitados se habían ido. Todas las reuniones son para partir, así como todas las despedidas son para reencuentro. Entre dos encuentros está la vida. Dragonborn fue el primero en irse, y su ciudad natal todavía estaba en guerra, por lo que quería regresar para ayudar a las personas en apuros. Lind le había insinuado que si Dragonborn quería gobernar los cielos, Winterold le proporcionaría un nivel de apoyo que le permitiría construir su propio poder militar, pero Dragonborn se negó. No nací para ser emperador, dijo, solo un aventurero. Dragonborn dijo que las actividades de los vampiros en la provincia de Skirim están desenfrenadas recientemente y que planea unirse a la organización de cazadores de vampiros para luchar juntos contra el mal. Fue Dumbledore quien se fue después de Dragonborn, y el viejo profesor tuvo que ir a Hogwarts para presidir la situación general. No había forma de quien dejaría que un monstruo regresara esta Navidad. Los demás invitados se lo pasaron bien bebiendo y charlando, y también se fueron uno tras otro. La caverna rápidamente quedó desierta y la señora Yueyin solicitó otra exploración mundial, con la intención de visitar al hombre dios Lany en el cruce. Simplemente le gusta ver el paisaje de diferentes mundos. Linda estimó que solo sería una defensa contra las artes oscuras. Profesora por un año, después de todo, ella era una rana viajera. Ahora solo quedan Linda y las tres chicas en la taberna. Linda se sentía vacía, pero parecían felices. El vestíbulo en el primer piso de la taberna tiene bar, escenario y comedor. La escalera de caracol en la esquina noreste conecta el segundo piso y el soteano, y una puerta estrecha al lado de las escaleras conduce a la cocina. En el segundo piso hay ocho habitaciones individuales una frente a la otra para que los viajeros descansen. Después de que los invitados se fueron, Linda y los demás se trasladaron al segundo piso. Carrier regresó a la torre de la biblioteca, porque ahora el banquete había terminado y ella no estaba ocupado. Linda añadió un televisor a la taberna. Cuando la taberna cerró, los cuatro se sentaron en el sofá a ver las noticias, comer bocadillos y beber cerveza. El 31 de diciembre se informó en la televisión que Grindelwald apareció en Berlín. Lo primero que hizo este tipo fue obligar al ministro de magia a dimitir en público. Cuando dominó el mundo mágico europeo, el equipo que quedó atrás no fue liquidado por completo. Muchos seguidores leales han estado esperando el regreso del rey Grindelwald. Junto con la agitación en la situación actual y el pánico, todos esperaban la ascensión del señor oscuro al trono, y la transferencia de poder se desarrolló sin problemas esta vez, básicamente sin perturbaciones. Pero la agitación externa provocada por este incidente no es pequeña. El nombre Grindelwald no es familiar para muchos Mugles, pero cuando se enteraron de que estuvo activo durante la Segunda Guerra Mundial y que era alemán, todos inmediatamente se pusieron alerta. Además, los discursos públicos de Grindelwald después de su llegada al poder fueron para establecer un nuevo orden de magos. Regla. Los Mugles son razas inferiores y deben ser controlados. Si los Mugles quieren ser esclavos, hay demasiados elementos. La expansión del señor oscuro es imparable. Con un enemigo tan poderoso, la Federación Popular también hace un llamado ansiosamente a todos los países para que se unan, detengan todas las disputas y deben concentrarse en lidiar con las guerras mágicas. Apenas un año después del fin de la Guerra Fría, la situación mundial vuelve a ser tensa. Durante las vacaciones de Navidad, Trey Cups Winde House recibió muchos turistas, todos los cuales corrían peligro de muerte, incluidos magos y Mugles, adultos y niños. Los accidentados aéreos que vivían en una isla desierta comieron una comida completa en la bodega, volvieron a dormir, se despertaron al día siguiente y regresaron al mundo civilizado. Perdido en una tormenta de nieve, un científico congelado vio una taberna cálida cuando agonizaba. Pensó que estaba alucinando, bebió hasta saciarse y regresó a la estación de investigación científica cuando salió. Un niño que sufre de cáncer desea convertirse en un pájaro que vive en las nubes. Después de beber cerveza de mantequilla, sueña que se convierte en un caballero caballeroso. Cuando despierta, el cáncer está curado y le ha crecido una cabellera. Las casas de vino siempre aparecen de maneras inesperadas, llenas de misterio. Algunos creyentes afirman que este es un lugar favorecido por Dios, y Linde y los demás están aquí para rescatar a los necesitados. Aquellos que bebieron esas tres copas de vino tuvieron un sueño hecho realidad. Verdadero. Con las noticias de los medios, cada vez más gente conoce esta taberna mágica que apareció en Navidad. Algunas personas lo creen y piensan que es un cuento de hadas mágico, mientras que otras no lo creen y piensan que es una estafa organizada por la organización oficial. En cualquier caso, Trey Cups Winner House se ha convertido en un raro color cálido en la tensa situación actual. Muchas personas desesperadas han recuperado la confianza en la vida gracias a Trey Cups of Winner House. Esperan entrar algún día al pub y emborracharse hasta la saciedad. Los pensamientos reunidos en la bodega se volvieron cada vez más intensos. Linde podía sentir los hilos del libre pensamiento desde el ladrillo hasta la teja, recíprocos como una marea marina, pero los hilos sueltos del pensamiento no lograron juntarse para formar el caparazón del alma como él imaginaba. ¿Qué elemento crítico falta? Después de intentar descartar varias posibilidades, Linde todavía no podía encontrar la razón. El estudio del alma es muy esotérico y oscuro, y el cuerpo-mente está aún más relacionado con el camino para convertirse en Dios. Puede considerarse como el misterio supremo del multiverso, por lo que hay muy pocos materiales relevantes y solo puede explorarlo solo. En el experimento diseñado por Linde, después de que se forma el cuerpo mental de la Casa del Vino Viajero de las Tres Copas, se formará una estructura similar a un fantasma, y luego podrás intentar darle a este fantasma un poder mágico. Dado que las almas de los seres muertos no eran fundamentalmente diferente de las almas de los seres vivos, una vez que el experimento fuera exitoso, podría crear magos o convertir a Mugles en magos. Sería interesante si todas las personas en la Tierra se convirtieran en magos. Con la magia, nadie pasará hambre para entonces. Es solo que las cosas están sucediendo desde hace mucho tiempo y el cuerpo nostálgico de la Casa del Vino no ha podido formarse durante mucho tiempo. Los pensamientos también se almacenan en muchos objetos cotidianos de la vida, como casas antiguas en las que se ha vivido durante muchos años, antigüedades que han experimentado las vicisitudes de la vida, pinturas minuciosamente minuciosas, etc., pero no tienen alma. Linde cree que su teoría no es errónea, que el alma puede formarse mediante pensamientos. También hizo una profecía, vio un rayo de esperanza de éxito, pero era demasiado vaga, demasiado remota. Al ver pasar el tiempo día a día, todavía sin progreso, Linde finalmente fue sentenciado a muerte por este experimento, no está decepcionado, pero sí un poco arrepentido. En el proceso de aprendizaje y crecimiento, Linde ha experimentado muchos experimentos mágicos fallidos como este. Al principio dañaría su confianza, pero gradualmente no se lo tomó en serio. Las vacaciones de Navidad están llegando a su fin y la taverna se ha teletransportado a Londres. Linde iba a esconderla en una esquina del Bajo Londres y sellarla bajo un hechizo. Deje que esta mágica taverna mágica permanezca en la memoria de la gente para siempre. El último día la taverna está abierta. Era casi de noche cuando Linde bajó del segundo piso. El televisor del vestíbulo seguía transmitiendo las noticias sobre Trey Coops Wind House. Informes similares eran comunes, pero las tres mujeres nunca se cansaban de verlos. Cada una tiene sus propias razones para que le gusten las noticias, pero Linde no puede entenderlas. Subió al escenario para consultar el libro de Mora, pero no encontró la melodía adecuada. Mirando el clima afuera, contando el tiempo, comenzó a ordenar las mesas y sillas y a limpiar. ¿Estás listo para cerrar? Malika sabía que la tienda de vinos iba a estar cerrada y se quedó detrás del mostrador un poco perdida. Bueno. La taverna está cerrada. Linde limpió los rincones del salón sin usar magia. Esto es muy conveniente, pero a veces es porque es tan conveniente que la gente sale de la vida y olvida la simple alegría del trabajo. Limpió una pequeña mesa redonda de caoba gruesa con un trapo. En esta mesa se hacen tres comidas al día, y los cuatro a menudo conversan sobre el pasado y las preferencias de cada uno. Incluso la Masta Citurna Melina sonrió a la mesa varias veces. Esta festividad navideña desempeñan sus respectivos roles en la taberna, reciben a los clientes seleccionados por el libro de Mora, viajan por el mundo con la taberna, ven diferentes paisajes y tratan con diferentes personas. Los días del paso a paso se acaban en un abrir y cerrar de ojos. Es tan corto que es como un sueño. Millicent murmuró, nunca olvidaré esta bodega. Ella mostró una cara reacia, Linde, realmente quiero estar a tu lado para siempre. No merezco la compañía de ninguno de ustedes. Linde siempre decía con sinceridad, soy una persona fría en el análisis final, y no debes desperdiciar tu vida tratando de influir en mí, sino crear tu propio esplendor. No refutaron las palabras de Linde. Este hombre hizo lo que dijo. Tan entusiasta como Brelina, ella se dio cuenta hace mucho tiempo, por eso siempre ha llamado a Linde el sol. Puede brillar en el mundo, pero es frío y está lejos. Linde vino a la cocina a preparar la cena de despedida. Después de comer esta comida, tuvieron que tomar caminos separados. Linde regresó a Hogwarts, Malika regresó a su panadería, Millicent continuó su viaje de práctica y Melina continuó deambulando por las tierras fronterizas. La imagen del personaje del protagonista es demasiado delgada. Estoy tratando de agregarle un poco de carne y sangre. En este proceso, es inevitable matar a los dioses, es decir, darle a Linde más emociones humanas. Espero que te guste. Linde le gusta estar en la cocina, a veces mejor que en el laboratorio o el estudio. Le gusta cocinar y ve las caras de satisfacción de los comensales. De vez en cuando piensa que si se convierte en chef después de graduarse, también debería pasar un buen rato. Linde está a cargo de tres comidas al día en la casa de vinos, Malika solo sabe hacer guisos, Millicent solo sabe cocinar los ingredientes con un soplete, Melina tiene una lengua afilada, pero sus habilidades culinarias están al nivel familiar de él. Linde integró magia en él y la comida que preparó puede restaurar perfectamente el sabor de las recetas. Incluso si se trata de un plato a nivel de banquete estatal, se puede procesar en poco tiempo mediante el uso de magia. Es casi la versión mágica. Dios de la cocina. Con tal habilidad, naturalmente asumió la responsabilidad de estar a cargo de la cocina. Como se iban a separar pronto, Linde decidió cocinar una gran comida y expresar su reservada desgana. Recordando que Millicent dijo que nunca olvidaría esta navidad, Linde realmente está de acuerdo, estas vacaciones son muy cálidas, le gusta sentarse en el sofá, mirar televisión con tres chicas tranquilas, charlar sobre el futuro, sobre la magia la A, sobre el mundo o algo así. Linde es una viajera sin hogar. Está acostumbrado a separarse y, si está ansioso por reunirse, la gente dudará. Pero el ambiente de la bodega a veces lo hace sentir como en casa. El reloj marca las 6.30. El aroma que emana de la cocina es aún más milagroso que la magia que ocurre en la olla en ese momento. Por lo general, a esta hora, Malika y los demás se reunían en el sofá, miraban la televisión y adivinaban qué cenar oliendo el olor. A Melina le gusta el sabor agridulce, por eso hay solomillo de cerdo agridulce, carne guisada y sopa de repollo rojo. Millicent prefiere algo ligero, y Linde preparó su cuajada de frijoles, camarones salteados y ensalada de verduras. Malika, ella no es quisquillosa. Pero prefiere alimentos blandos, como gachas y pan. Linde preparó su pastel de pescador, tortitas y pequeños wontons en sopa de algas. Él mismo come carne y nunca se cansa de comer gruesas chuletas de cerdo fritas y cerdo estofado. A las 7 menos cuarto, la cena estaba lista. Una serie de delicias en los platos revoloteaban desde la puerta de la cocina, como una bandada de pájaros fragantes, el hula la aterrizaba en la pequeña y acogedora mesa. Para los amantes de la comida en este momento, Splendid Jiangsan es no tan lindo como esta pequeña mesa redonda. La cena está lista. Buenos vecinos arriba, por favor bajen a comer. El cheflin se quitó el delantal con una sonrisa, se paró en las escaleras, sacó un triángulo de hierro y lo golpeó. Cuando llegó al salón, parecía desierto y no había ni siquiera unas pocas velas encendidas. Otras mesas y sillas de la taberna habían sido cubiertas con tela blanca, esperando un futuro polvoriento. Obviamente era una taberna pequeña, pero en ese momento se sentía vacía y los pasos de la gente caminando por el suelo resonaban vacíos. Afuera ya estaba oscuro, los marcos de las ventanas estaban cubiertos de nieve y el cristal estaba empañado. Malika se levantó temprano de la chimenea y la leña crepitó y se encendió. Después de escuchar el saludo, se sentó a la mesa, obviamente distraída, y no notó que tenía un poco de carbón en la nariz. Nariz. Linde le recordó. ¿Eh? Oh. Malika se secó las mejillas con un pañuelo mojado. Se maquilló un poco deliberadamente y se puso un vestido blanco limpio y decente, como si fuera a asistir a alguna celebración importante. Millicent y Melina bajaron del segundo piso, vestidas como chicas de ciudad, camisas con cremallera de colores cálidos y jeans, y también estaban peinadas, luciendo frescas y capaces. Entonces, Linde de repente sintió que si vivieran en la tierra moderna, sería una buena opción para ellos. ¿Podrían hacer exámenes, ir a la universidad para seguir estudiando, pasear por las calles, pasar el rato en los centros comerciales los domingos, ir a la plaza a dar de comer a las palomas y pasar un rato cómodo? La cena está lista, dijo. Los cuatro se reunieron alrededor de la mesa como de costumbre. Melina inclinó la cabeza en oración, cruzó los dedos, cerró los ojos y dijo en silencio. Ella nunca dijo a quien le estaba rezando. Nadie habló durante la comida, todo estuvo muy tranquilo. Linde recuerda que el día más ocupado en la mesa fue el 29 de diciembre del año pasado, cuando Melina y Millicent usaron palillos por primera vez. Millicent usó estos dos palos de madera como espadas. Los balancearon ferozmente y pudieron producir energía de espada. Cuando sirvió comida por primera vez, cortó un plato de huevos revueltos con tomates y la sopa goteó sobre su ropa. Arriba. Melina, que suele ser ingeniosa, es torpe con los palillos, y la tercera vez que dejó caer las croquetas en el plato no pudo evitarlo y fue la primera vez que alguien la vio reír tan feliz. Hoy estaba muy silenciosa, sosteniendo palillos en sus manos y estaba inmóvil. ¿Qué pasa? ¿La comida no es de tu agrado? Linde preguntó enérgicamente. Mentira, susurró. ¿Qué? Mentiste. Melina mantuvo un ojo cerrado, pero el resto de sus ojos aún brillaban, como un albaricoque pintado, mirando el rostro de Linde, no eres una persona indiferente. Dije, sálvame y odiame como a un trozo de madera. No sé lo que significan, pero sé que tu corazón está caliente. Millicent también repitió con entusiasmo. Linde, nunca has sido indiferente, de lo contrario, ¿por qué me salvarías a mí, que no tengo un centavo? Eso significa que no soy lo suficientemente indiferente. A Linde no le gusta hablar de estas cosas, pero entiende, debo permanecer indiferente y es mejor no salvarme. Malika mantuvo la cabeza gacha y cobía panqueques en pequeños bocados. Ella preguntó vagamente, ¿por qué? Obviamente eres una persona cálida y entusiasta. Deberías comprender más o menos mis habilidades. Linde estaba muy tranquila, aunque mi poder divino está agotado ahora, para los mortales, todavía soy casi como un dios. Puedo controlar los pensamientos de todos los gobernantes y hacer este mundo sin guerras. Puedo curar casi todas las enfermedades, puedo producir comida sin fin, para que no haya hambre ni enfermedades en el mundo. Podría haber salvado a todos, pero no lo hice, esta es la mayor indiferencia. Se hizo el silencio en la mesa. Malika lo miró fijamente, las mareas en sus ojos azul marino reflejaban a Linde y la luz de las velas detrás de él, preguntó suavemente. ¿Por qué? Porque este mundo no necesita dioses. Los seres humanos pueden eliminar las guerras por sí mismos y resolver hambrunas y enfermedades infecciosas. Creo en internacional, incluso si requiere innumerables sacrificios, incluso si es posible que nunca se alcance. Para este futuro, debo permanezcan indiferentes, Dios no debe tocar la gran causa de la humanidad, porque eso apagará la chispa encendida con la sangre. Linde, a veces eres realmente impredecible. Millicente exhaló un suspiro de alivio, pero afortunadamente sigues siendo la Linde que conozco. Merina preguntó. ¿Estás triste por esto, Linde? ¿Quieres sentarte y observar a la gente vivir con dolor? Linde se encogió de hombros, si digo que no estoy triste, es mentira. Si digo que estoy triste pero no actúo, es hipocresía. Así que no me importan los estándares morales de la gente común. Inventa tu mente vivir tu vida como quieras. Malika sonrió alegremente. Maldita sea, dijo. Los platos se están enfriando. Date prisa y come. Linde los saludó para que comieran, pronto estaremos separados por un tiempo, aprecien esta comida, la preparé con cuidado y, al ver que ustedes no la comen, casi me moriré de depresión. En ese momento, el libro de Mora en el escenario de repente se balanceó sin viento, y los instrumentos no tripulados cantaron juntos. El nuevo maestro de melodía apareció, en el último momento antes de que cerrara la taberna. Aquí hay una discusión por qué el Dios que ama al mundo se sienta y observa los sufrimientos del mundo. Porque este tipo de indiferencia es también amor, que dota a los seres humanos de la libertad de elegir su destino, punto así como Ilúvita considera la muerte como un regalo para la humanidad, punto por supuesto, Nietzsche dijo que Dios está muerto y que todos los camaradas son ateos, entonces, Dios es una garrapata. PD. Para ajustarse al movimiento histórico, Linde básicamente no interferirá directamente con la realidad, pero aún así es necesario divertirse un poco. La última vez, el dueño de la melodía encontrada en el libro de Mora era un anciano educado. No lo persiguieron, sino que lo dejaron pasar hambre durante cinco días, no lejos de la muerte. El nombre del anciano era Henry Endon y parecía hinchado con varias prendas viejas encontradas en los cubos de basura. Después de entrar a la habitación, se quitó tres prendas, dejando al descubierto una figura tan delgada como un esqueleto, y la piel de su cuello estaba congelada de color azul. Se disculpó por cada huella húmeda que dejó en el suelo y dijo que la limpiaría antes de irse. Linde lo invitó a cenar. El anciano sin hogar se sentó a la mesa, inclinó la cabeza y lloró. Gracias al Señor por darnos comida y gracias a la gente generosa y bondadosa por aceptarnos. Que la luz del Señor brille sobre nosotros para siempre, amén. Después de decir sus oraciones, comenzó a comer. Tenía mucha hambre, pero comía despacio, no con voracidad. Para él, la dignidad es más importante que la vida. Un ton, que tiene un apetito demasiado bueno para una persona de ochenta años, pasó una hora terminando la comida con platos vacíos amontonados. Eres el último cliente. Linde dijo. El negocio de la tienda de vinos terminó, pero aún podemos ofrecerle tres copas de vino. ¿Has decidido qué beber? El Señor un ton comió mucho, sus mejillas secas y flácidas se sonrojaron, su espalda recta se derrumbó ligeramente, sus globos oculares nublados mostraban una luz apagada y ahora era como una bolsa de piel llena de agua, paralizada. La silla está levantada. Beber tu vino hará realidad tu deseo, ¿verdad? No siempre es posible, dijo Linde. Hemos tenido clientes que han hecho solicitudes muy extravagantes para colocar el Monte Everest en el Valle del Rift. El Señor un ton se rió. No tengo ningún deseo, soy viejo, he vivido demasiado. Puede que no lo creas. Fui multimillonario el año pasado. Pero mi preciosa colección se ha convertido en Hilderoy Lockhart. Se echó a reír. Luego las acciones se evaporaron de la noche a la mañana como un imbécil. Solo que la deuda no desapareció. Los bancos me quitaron todo, Dios los envía al infierno. Lamento dejarte pasar por los altibajos de la vida, le aseguró Linde, pero no te preocupes, la gran música no reemplazará la historia real. No sientas lástima por mí, amable joven. Solo tengo una petición, ¿puedes dejarme pasar la noche aquí? En Don, que todavía era heroico en ese momento, estaba un poco avergonzado en ese momento. No tengo la energía para luchar contra esos insectos venenosos en el apartamento abandonado de arriba. Linde miró alrededor de la taberna. Planeaba dejar que se acumulara con un polvo espeso y se desvaneciera en su memoria como esta festividad navideña. Sin embargo, si alguien puede seguir operando, él y sus amigos también tendrán uno más en el futuro. Un viejo lugar para recordar. Puedes ser dueño de esta taberna. Linde empujó la llave, la comida en el sótano se repondrá automáticamente y cuatro habitaciones en el segundo piso están cerradas, por lo que no es necesario limpiarlas. Henry Unton estaba un poco sorprendido, solo soy un mugle anciano. No sé magia, ¿cómo puedo administrar la mágica 3 Cups Winne House? Linde sonrió, la magia no es nada especial. Lo bueno son las creencias de la gente. Creo que puedes ser un buen comerciante. Unton no despreció esta declaración engañosa. El anciano ha experimentado demasiado y ahora no cree en nada y cree en todo. Háblame de esta taberna, ¿qué tiene de inusual? Linde le dijo, la tienda de vinos tiene sus propias ideas. Viajará por todo el mundo para encontrar personas en apuros. El deber del propietario es proporcionar comida y alojamiento si es necesario. Por supuesto, hay tres sueños para los clientes. Puedes elige hacer realidad del sueño o simplemente quedarte en la fantasía. ¿Puedo ayudarlos también? Los ojos de Unton se iluminaron. Por supuesto. Linde sonrió de una manera especial. El sudor brotó de las mejillas de Endon y estaba lleno de vitalidad. Eso es genial. Linde y los demás pasaron la última noche en la bodega. Endon estaba ocupado en el pasillo, quitando con cuidado el mantel blanco de la mesa, revisando el inventario en la bodega, llenando la vitrina y escribiendo a mano varios menús. Este hombre de 80 años estaba sin aliento, su sudor brillaba con aceite, sus mejillas se estiraban cada vez más, sus ojos se volvían cada vez más brillantes y su rostro estaba más seco que la tiza. A primera hora de la mañana, Henry Unton finalmente había hecho todos los preparativos para la inauguración. Había hecho todo lo que podía y debió tener una taberna en su juventud. No solo tiene comida y vino, sino que también tiene muchas historias. Desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta los años 90, Henry experimentó guerras, separaciones, falta de vivienda, riqueza repentina, matrimonio, viudez, el paisaje del mundo y las alegrías y tristezas del mundo, todo lo que he visto. Creía que podría tomar bien las tres copas de vino. Esta extraordinaria carrera hizo que su corazón volviera a ser joven, latiendo con tanta fuerza que parecía volar fuera de su pecho. Al final, el nuevo propietario, un anciano, se sentó en la barra y se sirvió un vasito de ginebra, se lo bebió todo de un trago, subió con cuidado las escaleras, escogió una habitación vacía y se tumbó en la cama después de un simple lavarse, orar a Dios e hizo una oración. Señor, gracias por darme la vida, gracias por permitirme hacer carreras significativas y evitaré el sufrimiento hasta la muerte. Henry Unton cerró los ojos con buenas expectativas. Es el amanecer. Linde abrió suavemente la puerta y caminó hacia la cama. Malika y los demás ya se despertaron, se lavaron y empacaron su equipaje. Se reunieron mientras llamaban su nombre. Linde, usted está aquí, ah, señor Unton. Muerto. Se fue a las cuarenta y cinco de la mañana. Linde asintió. Es una pena. Está todo empacado. Linde acarició ligeramente la mejilla del cadáver, las vicisitudes y el rostro decaído de Henry Unton volvieron a humedecerse, como si recién estuviera durmiendo. Está lleno. Las chicas asintieron. Vamos. Un grupo de cuatro personas se vistieron pulcramente, llevaron sus respectivas maletas, salieron por la puerta de pintura verde moteada de la bodega y volvieron a mirar esta cálida casa que había estado con ellos durante dos semanas. Una bola de llamas anaranjadas flotó desde la palma de Linde y aterrizó en la puerta. El fuego encendió todo, incluidas las mesas y sillas, las bebidas. El fuego es como un capullo reservado, que solo envuelve la casa de vino de tres copas y no se extiende hacia afuera. Un ligero humo negro se eleva temprano en la mañana en Londres y se disipa bajo las nubes de nieve. Muchos peatones notaron el incendio, llamaron uno tras otro a la policía y se reunieron aquí. Antes de que todos se reunieran, Linde abrió dos portales al cruce, uno a la península de los llantos y el otro a Oasen Snowfield. Todos sabemos que es hora de decir adiós. Merina dio un paso adelante para abrazar a Linde, su carne y su sangre eran suaves y su cabello olía a Gardenias. Hora de irse. Ella no lo soltó. Bien bien. Linde se acarició suavemente la frente, cuando te conviertas en un excelente lanzador de hechizos, podrás unirte a la torre de los libros y luego inclinarás la cabeza y te verás cuando mires hacia arriba. Merina sintió, adiós. Se giró y atravesó el portal. Millicent pareció dudar, pero seguía siendo la valiente espada china, Linde, si me necesitas, llámame en cualquier momento. Me haré más fuerte y protegeré todo sobre ti. Sí. ¿Sigues buscando a Marlenia? Sí. Puedo sentir una conexión inusual con ella. Quiero hablar con ella. Tal vez ella sepa sobre mi pasado. Si no puedes vencerla, recuerda llamarme. Las delgadas y pálidas mejillas de Millicent se sonrojaron de repente y asintió vigorosamente. La puerta de teletransportación estaba cerrada y mucha gente ya estaba llegando a la calle. Malika le tendió la mano a Linde, sus ojos azul marino estaban llenos de sonrisas, ven a casa conmigo. Es demasiado viejo para tomarse de la mano. Linde la ignoró, caminó hacia adelante por un rato y se giró, Malika todavía estaba donde estaba, con sus manos hacia él. Linde regresó en silencio, esto no es un ejemplo. Él dijo, bueno. Los dos jóvenes se alejaron paso a paso del desolado barrio entre la multitud de bomberos y el tráfico. El mismo día, muchos medios de comunicación de todo el mundo informaron conjuntamente sobre un incendio en Londres. Se dijo que solo una caverna resultó dañada en el lugar y el incendio no se extendió a negocios a menos de un pie de distancia. De las ruinas del incendio, se puede identificar vagamente que se trata de la famosa Trey Cups Travel Winehouse. Se encontró el cadáver de un anciano en el segundo piso de las ruinas y nadie lo reclamó. Trey Cups Winehouse fue destruida en un rincón oscuro de Londres. Aquí terminó una leyenda, pero el asunto no acabó ahí. Unos siete días después, nuevos testigos comenzaron a identificar esta mágica taberna ambulante y contaron sus propias historias con la taberna. La casa mágica del vino todavía existe. Linde todavía lee las noticias sobre Trey Cups Winehouse en el periódico, e inmediatamente se dio cuenta de que se había formado el cuerpo nostálgico de esta taberna. Linde se tomó el tiempo para visitar e inspeccionar la situación actual de Trey Cups Winehouse. El resultado fue ligeramente diferente de lo que esperaba. Linde originalmente pensó que el alma de la taberna podría existir de forma independiente, pero en realidad fue el alma de Henry Unton la que apoyó a Trey Cups Winehouse, y las dos se complementaron para formar una estructura especial que falta. Esta bodega se ha convertido ahora en una creación maravillosa, siguiendo el último deseo de Endon, que busca constantemente personas moribundas para ayudar. Pero sin Linde, el gran mago, las tres copas de buen vino en la bodega no podrían hacer realidad del sueño, y aquellos que tuvieron mala suerte al final murieron. Luego, sus espíritus entran en la taberna y disfrutan del festín. De vez en cuando, la gente corriente entra accidentalmente a la taberna, se emborracha y se despierta para encontrarse inexplicablemente en otro rincón del mundo. Ahora es realmente una caverna encantada. La actual Casa del Vino Tres Copas se ha convertido en un extraño espacio parecido al inframundo. Todavía no es un reino de los muertos perfecto, sino solo un prototipo. Pero a medida que se acepten más y más fantasmas y crezca la influencia de las leyendas, esta caverna se volverá cada vez más misteriosa, pero existe la posibilidad de convertirse en un paraíso para la extradición de las almas muertas y la reencarnación son muy escasas. Si Hogwarts también es reducido a cenizas por un incendio y luego se sacrifican algunos grandes magos, se estima que también se puede formar ese espacio espiritual. Hablando de Hogwarts, hay un fantasma especial llamado Peves. Es un cuerpo de pensamiento puro. Es un elfo travieso criado por los pensamientos de los estudiantes durante miles de años. Le encanta ser travieso y asustarse ante la autoridad. Y no pude evitar querer desafiar. La existencia de Peves convenció a Linde de que los pensamientos pueden moldear el alma. Linde notó que hay muchos fenómenos mágicos espontáneos entre Cupsu y Nevi, como la comida interminable en el soteano, como instrumentos musicales automáticos, como la teletransportación a las cercanías de personas moribundas. Estas funciones eran originalmente magia de Linde, pero ahora se han convertido en parte de la leyenda de la taberna. En otras palabras, Henry Unton, que dirige la taberna, pensó que estos fenómenos deberían existir, por lo que sucedió de forma natural. La caza del vino tres copas es un buen experimento. Henry Unton tiene la capacidad de lanzar hechizos en la taberna, pero él mismo no tiene el poder mágico, es la taberna la que produce el poder mágico. Cuanto mayor es la influencia de la leyenda de la caza del vino de las tres copas, más fuerte es la mente. Cuerpo, y más poder mágico generará. Linde también experimentó una vez más la magia del cuerpo desaparecido. Originalmente quería realizar experimentos sobre la combinación del cuerpo faltante y el poder mágico, pero ahora parece que esto no es necesario. El cuerpo desaparecido nacido en condiciones especiales puede producir espontáneamente poder mágico. Entonces, en teoría, un Mugle puede convertirse en mago si se comunica con el cuerpo mente. Dumbledore una vez le mencionó a Linde cómo comunicarse indirectamente con el cuerpo mental, el método es maldecirse a sí mismo y maldecir el nombre. Un ejemplo típico es Voldemort. Este nombre no se puede mencionar y, una vez que se menciona, él lo sentirá. Cuanto más feroz sea el nombre de Voldemort, más fuerte será su poder mágico. Pero habrá que pagar un precio por maldecirse a sí mismo, que es un camino torcido. Hay otra manera de comunicarse con el cuerpo de pensamiento, que es invitar a los dioses a poseer el cuerpo. Por ejemplo, los dioses de las antiguas leyendas chinas a menudo se combinan con los dioses de la religión, de modo que el alma se convierte en el contenedor del cuerpo de pensamiento y se vuelve una con él. Este método implica el camino para convertirse en un dios, que es igualmente peligroso, pero una vez exitoso, las recompensas serán grandes. Hay un ejemplo exitoso en el mundo de The Elder Scrolls, el emperador Tiber Septim, quien se convirtió en el noveno espíritu santo talos de un mortal. La persona con el cuerpo mental más fuerte de este mundo es sin duda el señor Gilderoy Lockhart. Lockhart es ahora un puente entre el mundo Mugle y el mundo mágico. Con él como puente, muchas antiguas familias de magos han restablecido tratos con los Mugles. Por ejemplo, la familia Malfoy, antes de la implementación de la ley de secreto, tenía estrechos contactos con dignatarios y celebridades, y eran invitados de la familia real británica, a menudo ayudándolos con algunos trabajos inconvenientes, ganó un alto estatus social en el mundo Mugle. Al mismo tiempo, los duendes de Gringotts también codician el oro en los bolsillos de los Mugles, lo que es aún más inseparable de un líder amigable con los Mugles. La sucesión de Lockhart como ministro de magia no fue de ninguna manera una simple voluntad popular, y la caída de Fudge no se debió solo a su incompetencia. El señor Lovegold, editor en jefe de The Kibler, señaló que el nuevo ministro es el portavoz de los Mugles y todos sus movimientos están controlados por el Ministerio de la Federación Popular. Los Mugles lo utilizan para intervenir en el trabajo del Ministerio de Magia. El ministro Lockhart se ha convertido en un sello de goma. Bajo el mando del ministro de la Federación Popular, emitió un decreto tras otro. Solo porque es famoso y estúpido, los políticos y los arribistas lo consideran un tesoro. Pero el señor oscuro Grindelwald decidió destruir este tesoro. Es num décimo año x num x mes. Aquí se reúnen el Ministerio de Magia alemán y seguidores del señor oscuro de toda Europa. No son un grupo de chusma decadente como informa el Daily Prophet y otros medios. Por el contrario, hay muchos jóvenes entre ellos, y todos son astutos capaces, movilizar el órgano rector del Ministerio de Magia, la comunidad, como engranajes engranando, como un reloj. Hay gente yendo y viniendo aquí, y las caras de los funcionarios públicos no están relajados ni cansados, sino indiferentes y serios. Docenas de ramas se ramificaron desde el árbol de horarios en el centro de la sala, y al final de cada rama crecieron carteles con los nombres de personas y empresas escritos en ellos, desde empresas de la industria pesada hasta empresas de transporte ferroviario y centrales eléctricas. Empresas de agua, empresas químicas, empresas de semillas y jefes de departamentos gubernamentales de varios países. Algunos nombres estaban pintados con sangre para representar la ejecución, algunos estaban marcados con estrellas amarillas para representar el soborno y algunos estaban pintados de gris para representar el control. El demacrado Grindelwald estaba en el segundo piso mirando al árbol de horarios. A su lado había dos mujeres, una anciana y otra joven. Todos eran de la familia Rottier y eran fieles seguidores de Grindelwald. Señor, ¿cuál es el propósito de estos nombres? Preguntó la joven. La mujer mayor respondió en nombre de Grindelwald. El mundo moderno de los Mugles es una máquina sofisticada. Un pequeño número de personas tiene la mayor parte del poder. Si controlas a estas personas, puedes gobernar la sociedad moderna. Si quieres tomar el poder, la mayoría lo importante no es, en lugar de derrotar a las fuerzas armadas enemigas, controlar el tráfico, la electricidad, el agua corriente y los graneros. ¿Pero no resistirán otros Mugles? La voz de Grindelwald es ronca, pero su tono es gentil. Las personas son animales ciegos. Como corderos. Mientras sus vidas no se vean demasiado afectadas, no resistirán. Si sus vidas pueden estabilizarse, aún así te abrazarán. Pobres, Mugles y nosotros. Sí, el mundo no debería ser así. Los magos pueden crear una sociedad mejor. Un mundo lleno de milagros. Grindelwald sonrió y miró un hombre que emergía lentamente de la parte superior del árbol de horarios, Hilderoy Loeart, un mago manipulado por Mugles, que está desperdiciando sus talentos. Qué desgracia. La joven lo regañó. Lina, no te emociones. La mujer mayor tomó suavemente la mano del menor, el falso brillo de Lockhart será borrado por el sol real. Mientras miraban, la sangre empezó a manar del tablón de anuncios de Lockhart. Grindelwald miró hacia el oeste, invita a Lockhart a un duelo de magos conmigo. Dirá que no. Dijo Lina. No puede ser tan estúpido. Si no está de acuerdo. Cada letrero en el árbol de programación comenzó a sangrar, y los magos que iban y venían del Ministerio de Magia parecían sorprendidos, porque significaba una guerra total con los Mugles. Pero, afortunadamente, la sangre no se esparció, sino que se disipó lentamente. Los Mugles encontrarán una manera para nosotros. Grindelwald se burló. Siempre encontrarán la manera. Las vacaciones de Navidad terminaron y, desde el comienzo de las clases, los estudiantes de Hogwarts han sentido la turbulencia del mundo exterior y están aún más codiciosos por el cálido santuario del campus. La situación del mundo no tiene nada que ver con este lugar, y el viento y las olas no pueden entrar. Si algún impacto debe haber es que esas empresas constructoras de Europa se han retirado del proyecto, y el avance de la construcción del nuevo el campus tiene que retrasarse. Desde enero, Europa ha estado temblando bajo la sombra de la expansión de los magos oscuros, y los Mugles han estado casi indefensos. Francia volvió a realizar la habilidad única de rendirse a la velocidad de la luz. El 23 de enero, Grindelwald llegó a París en persona. El Ministerio de Magia Local y la rama de la Federación Popular resistieron desesperadamente, pero persistieron hasta febrero, antes de que todo el territorio cayera. El resto de los países pequeños no tienen temperamento. Los magos negros, hombres y lobo, vampiros, gigantes y otras fuerzas del campo del mal se han levantado uno tras otro, arrasando con el antiguo grupo para dar la bienvenida al rey. Se vieron criaturas oscuras deambulando por las calles en muchos lugares, y se produjeron disturbios con frecuencia. Al final, fueron los magos oscuros del Ministerio de Magia Alemán quienes se acercaron para mantener el orden. El, de marzo, Grindelwald asumió formalmente el Ministerio de Magia de varios países europeos y estableció la Unión Europea de Magia. Gracias a los golpes precisos y fatales, el derramamiento de sangre y la conmoción causada por la guerra de los magos que tomaron el poder fueron controlados en un área pequeña, y la mayoría de los ciudadanos y residentes rurales no sintieron el impacto directo. Así como la Guerra del Golfo cambió el concepto de guerra moderna, esta guerra mágica también rompió todas las ilusiones anteriores del Ministerio de la Federación Popular. La civilización moderna de la que los mugles están orgullosos es vulnerable. La Legión de Grindelwald completó el cambio de poder de la noche a la mañana atacando precisamente a la élite superior. Antes de que los soldados tuvieran tiempo de levantar sus armas para defender la patria, el general ordenó la rendición. La desintegración de la estructura organizativa de la comunidad desde el interior es casi incruenta. Una conquista tan metódica conmocionó al mundo. Se puede decir que las guerras mágicas han comenzado. Pero en la actualidad, sólo el lado malvado está en el escenario y los hombres justos que luchan por el público en general todavía están dispersos. Si no se pueden encontrar los medios de contención, entonces la caída global es sólo cuestión de tiempo. En un momento tan crítico, Lockhart tomó la iniciativa de ponerse de pie. Quiere batirse en duelo con Grindelwald. Al igual que el duelo entre Dumbledore y Grindelwald en aquel entonces, el resultado se decidirá y la historia se decidirá. El duelo está programado para él, de abril en Hogwarts, y tendrán un duelo de magos bajo la certificación notarial de Dumbledore. Lockhart pronunció un discurso en el que dijo que lucharía a muerte contra el Señor Oscuro en nombre de la gente común de todo el mundo, así como de todos los magos que no sucumbieron al mal. En aquel momento, cientos de millones de espectadores derramaron lágrimas por este hombre radiante. Todos dijeron que habían entendido mal a Gilderoy Lockhart antes, y resultó que realmente era un buen hombre. El duelo más sonado de finales del siglo XX era inevitable. Todos predijeron el resultado de antemano y expresaron su pesar. Si no ocurre ningún accidente, la humanidad pronto perderá al mago más famoso de la historia. Que su noble alma descanse en paz en el más allá. Hoy es 22 de marzo. Es una primavera fría y la nieve en Hogwarts aún no se ha derretido. Con las manos en los bolsillos, el gran Lockhart, acompañado de Dumbledore, visitó el nuevo campus, y su mirada se quedó fija en la Torre Blanca al norte. Las escuelas han cambiado mucho, afirmó. Sí. Dumbledore estaba un poco distraído. Profesor, por favor acepte mis disculpas tardías. Conozco la historia interna de ese juicio. Fue su insistencia en no aceptar la solicitud Mugle lo que me hizo digno de vivir. Dumbledore no esperaba que cuando volviera a ver a Lockhart, fuera como una persona completamente cambiada. Habló con elocuencia, sin la exageración del pasado. Lockhart se había transformado en una espalda elegante y había una cicatriz clara en el rabillo del ojo, que obviamente fue causada por la varita de metal de un Mugle. Es una fantasía que un hombre que considera su gracia como su vida le permita a su rostro quedar marcado. Has pasado por muchas cosas. ¿Puedes contarme algo al respecto? Lockhart suspiró visceralmente. Era un inútil. Todas las cosas heroicas fueron robadas a los demás. No fue hasta que me hice famoso que me di cuenta de que no estaba preparado. Señaló la cicatriz en el rabillo del ojo, a finales del año pasado en Nueva York, Brooklyn, un vagabundo Mugle me apuntó con un arma, dijo que era un coleccionista, pinturas aloleo italianas, poemas chinos, griegos. Esculturas, valoradas en, millones de Johannes 1, todas se convirtieron en mí de la noche a la mañana. Me disparó en la cabeza. Pensé que estaba muerto, pero el Ministerio de la Federación Popular me salvó. Siempre me salvan, pero nunca les agradezco. Al contrario, les tengo mucho miedo. En solo tres meses, su infiltración en el mundo mágico ha llegado al punto en que está en todas partes. El puesto de Ministro de Magia fue operado para mí por el Ministerio de la Federación Popular, y debo obedecerlos. Estas personas siempre han tenido intenciones maliciosas. Dumbledore asintió, ya que elegiste la prosperidad y la riqueza, tienes que aceptar el resultado, no. Durante un tiempo después del juicio, Lockhart vivió en dificultades aún mayores. Una vez que se hizo famoso, todos gritaban y lo golpeaban. En ese momento, todos lo consideraban un tipo desafortunado, un saco de boxeo, y cualquiera que lo viera lo pisaría. Después del juicio, se convirtió en un mago modelo a los ojos. De mugles, y una vez más fue considerado como una batata. Durante ese tiempo, Lockhart no tuvo que gastar dinero para comer en ningún restaurante de Nueva York. Podía elegir lo que quisiera en el centro comercial y no era un problema tomar todo lo que quisiera. Puede relacionarse con actrices populares de Hollywood con solo una mirada. Vive en la suite presidencial y viaja en un coche Lincoln alargado cuando sale. La historia es suficiente para hacer una película. Este es el beneficio de ser famoso, pero también atrae a personas codiciadas con intenciones maliciosas. Profesor, ¿sabe por qué cambié mi peinado? El cabello rizado de Lockhart era muy llamativo, pero cuando se quitó la peluca, pudo ver que toda su cabeza estaba calva y brillante. Dumbledore quiso reírse, pero se contuvo, sabía por qué, alguien hizo una poción multijugos con tu cabello. Así es, en noviembre pasado, un grupo de magos oscuros me capturó. Me alimentaron con espíritu para el crecimiento del cabello y me arrancaron el cabello diez veces al día. Mis folículos pilosos están muertos. Lockhart parecía triste y volvió a recogerse el pelo. Cubriéndose la parte superior calva de su cabeza, se tocó la parte inferior de su cuerpo desoladamente al mismo tiempo, obviamente no fue solo el cabello de su cabeza el que sufrió. En Nocturna Jay, el cabello de Lockhart se puede vender por el altísimo precio de 100 galeones, y los compradores acuden en masa porque saben que los beneficios que obtendrán superarán con creces los 100 galeones. En todo el mundo hay magos que usan la poción multijugos para hacerse pasar por Lockhart. Son expertos en engaño. Van a países desarrollados para engañar a los capitalistas, a tribus primitivas para engañar a los indígenas, a engañar al dinero y al sexo y a robar cosas raras a los demás. La notoriedad de Lockhart es conocida por todos, desde la Antártida hasta Groenlandia. Lockhart, que tiene poca fuerza personal y casi nula sabiduría política, jugó una buena mano de cartas hasta convertirlo en pulpa. Como él mismo dijo, no estaba preparado para ser famoso, por lo que voló hacia el cielo, cayó y murió fue devorado por un dios. Desde octubre del año pasado hasta marzo de este año, no tuvo ni un solo seguidor a su alrededor, no formó una facción, no formó una red confiable de relaciones y dedicó su precioso tiempo de desarrollo a comer, beber y divertirse. Después de varias escapadas por los pelos, vio plenamente sus habilidades. Lockhart elige cooperar con el Ministerio de la Federación Popular, como marioneta, no solo puede obtener protección, sino también mantener una buena vida. De hecho me pidieron que me ocupara de Grindelwald. También dijeron que hay una manera de lidiar con él. Pero esto claramente quiere que muera, dijo Lockhart entre lágrimas, si Merlin me dio otra oportunidad, ¿debo? ¿Debe ser algo? Un joven vestido de negro se acercó. Señor Lockhart, ¿cómo le va recientemente? Oh, de Lynn. Mucho tiempo sin verte, mi mejor amigo. Lockhart sonrió entre lágrimas, como si viera a un familiar, corrió y trató de darle un cálido abrazo, pero Linde lo bloqueó. Señor Lockhart, no creo que nuestra relación sea ni siquiera un conocido. Linde sonrió, me halaga mucho saber que hiciste un viaje especial para visitarme. Soy solo una joven estudiante, y como puede valer la pena la visita del Grand Hilderoy Lockhart, el salvador de toda la humanidad, es porque te escondes en Hogwarts si te niegas a salir. Lockhart maldijo por dentro. Lockhart esposó una sonrisa sincera, de Lynn, verás, nunca te he ofendido, ¿verdad? Linde. Lockhart preguntó a Expectante, entonces, ¿puedo preguntarte algo? ¿Entonces qué es? Por favor, exponga mis verdaderos colores frente a todos. Por favor, dígale a todo el mundo que le pedí al dios demonio que me convirtiera en la persona más famosa. Déjeme arruinarme y déjeme ser juzgado, ¿de acuerdo? Parece que incluso si el mundo se acaba, algunas personas seguirán sin cambiar, Lockhart sigue siendo el mismo Lockhart. Obligado por la Federación Popular a luchar contra Grindelwald, no dudó en exponer sus crímenes para salvar su vida. ¿Sabes? La gente no me creerá cuando digo eso, ¿verdad? La gente simplemente piensa que estoy tratando de desacreditar a un verdadero héroe. Entonces cooperaré contigo. La gente te verá como alguien noble y dispuesto a asumir el estigma. Lockhart era más blanco que la nieve de la torre de Hogwarts. Linde lo miró y asintió. Bueno, si no pasa nada más, estás muerto. Linde y Dumbledore se alejaron, charlando y riendo, dejando a Lockhart allí de pie, con su expresión apagada y pálida como un yeso. Profesor, ¿qué piensa ahora del señor Lockhart? No aprendió el autoconocimiento en Hogwarts durante siete años, pero solo le tomó tres meses conocer la realidad. El viejo educador suspiró. Efectivamente, la vida es la mejor maestra. Al ver el mal estado de Lockhart, todavía vas a enseñarle cómo comunicarse con el cuerpo mental. Dumbledore asintió, Geyert se está volviendo cada vez más peligroso y alguien debe detenerlo. Pero con su fuerza actual, profesor, la expresión de Dumbledore se volvió antinatural. En el análisis final, todavía queda más amor. No podía soportar tomar medidas contra mi antiguo amante, así que envié a un joven para derrotarlo. Realmente tiene el comportamiento del rey demonio blanco. Puede derrotar el general señor oscuro con movimientos aleatorios. Aunque Grindelwald es fuerte, pero incluso tú ni siquiera puedes ver su espalda. Si ve la brecha entre ustedes, definitivamente se desanimará. En ese momento, puedes expresarte con calma frente a él. Dice que pelear y matar ya no es adecuado para personas como nosotros. Eres un anciano, ¿por qué no dejas los ríos y lagos conmigo? Te retiras a Hogwarts y vives una vida de dos personas sin vergüenza ni vergüenza. Bien. Dumbledore estaba muy indefenso, de Lin. Profesor, ahora está tan drogado maldiciendo a la gente. Lin de miró la hora, no, es hora de clase, adiós. ¿De verdad vas a clase? El director fingió estar sorprendido. Lin le hizo un puchero y se fue sin mirar atrás. Dumbledore vio al misterioso estudiante transferido alejarse, y detrás de él, Locard ya se había apresurado, sosteniendo el muslo de Dumbledore lastimosamente, profesor, por favor sálvame. Cuando llegue el momento, puedes usar la poción multijugos para mí y me batiré en duelo con él. Grindelwald, ¿de acuerdo? ¿Pero ya no tienes pelo en el cuerpo? El viejo director sonrió impotente. Locard parecía tímido, en realidad, hay una parte del cabello que no ha sido completamente afeitada. Locard sacudió la cabeza y señaló detrás de sí con los dedos. Concretamente era la zona por encima de los muslos y por debajo de la cintura, a la que generalmente se le llama zona de las nalgas nobles. ¿No es eso lo que dijiste? El rostro del viejo educador estaba más verde que un pepinillo. Sí. El ministro de magia sintió tímidamente. Dumbledore de repente señaló detrás de Locard y dijo, el ministro de la Federación Popular está aquí. ¿Dónde está? En el momento en que Locard giró la cabeza, un puño del tamaño de un saco de arena apareció por el rabillo del ojo y vislumbró vagamente a un anciano musculoso con una barba vigorosa. Parecía, Dumbledore. Su última conciencia antes del coma fue. Mago, ¿por qué golpeaste a alguien con el puño? Auge. Locard quedó inconsciente por el puñetazo de Dumbledore y el puño del viejo educador humeaba. Exhaló un suspiro frío, con una expresión muy dura en el rostro, y murmuró. El misterio de Winterold, el puño del mago. Después de que el poder divino de Sauron se fortaleció, Dumbledore también le pidió al maestro Arán algunos métodos de autodefensa para lanzadores de hechizos, que parecieron ser muy efectivos. Los aurores del ministerio de magia que estaban de guardia no muy lejos quedaron atónitos por un momento después de ver esta escena, y luego volvieron la cabeza en silencio. Todavía son jóvenes y no quieren morir aquí. El amor del estúpido ministro por la muerte no tiene nada que ver con ellos. Dumbledore agitó su varita y llamó a un elfo doméstico. Por favor envíe al señor Hilderoy Locard a una casa de personal vacía. Ah, es el señor Locard. ¿Qué le pasa? ¿Es necesario que lo envíen al hospital de la escuela? El elfo también era un admirador de Locard y veía brillar los ojos del ídolo. No se siente bien. Es posible que se haya desmayado por la hipoglucemia. Simplemente descanse. Dumbledore dijo amablemente y perdonando. Cuando el señor Locard se despierte, recuerde pedirle que vaya a la oficina del director a buscarme. La contraseña es Sisione y Azúcar. Sí, director, déjelo en manos de Kiki. El pequeño elfo saludó decentemente y se fue con el ídolo apareciéndose felizmente. Locard entró en coma. Cuando volvió a abrir los ojos, ya era el segundo día. Locard vio elfos alrededor de la cama, con los ojos llenos de pequeñas estrellas adoradoras. Usted es el gran señor Hilderoy Locard. Está en Hogwarts y nosotros somos elfos domésticos empleados por Hogwarts. También somos tus admiradores. Sí, es cierto. ¿Hilderoy Locard? ¿Quién es? El hombre en la cama parecía confundido. Los elfos se miraron y Kiki gritó. El señor Locard perdió la memoria. Temprano en la mañana, Dumbledore recibió la noticia de que Hilderoy Locard había ingresado al hospital de la escuela y se apresuró a visitarlo con la conciencia culpable. Los miembros del Ministerio de Magia rodeados por la cama del ministro sudaban profusamente. Madame Ponfrey frunció el seño. Señor, el cerebro del paciente parece haber sido golpeado con fuerza y es probable que haya sufrido amnesia a corto plazo debido a una conmoción cerebral. Los aurores se dieron vuelta con ansiedad. No, hay que enviarlo al hospital San Mungo. Dumbledore lo vetó. No, el señor Locard no puede tener un accidente. De lo contrario, la confianza de los magos colapsará. No difunda este asunto. Los miembros del Ministerio de Magia se miraron con consternación, aunque estaban resentidos, pero el asunto ha llegado a este punto y no hay nada bueno que hacer. Locard en la cama del hospital quedó atónito. Dumbledore se acercó y dijo con una sonrisa. Joven, ¿estás bien? Estoy bien. Quiero irme. Pero me van a retener aquí. Joven, ¿recuerdas tu nombre? Hilderoy Locard. Oh. Los ojos de todos se iluminaron entonces todavía recuerdas el pasado. No recuerdo. Dumbledore pensó para sí mismo, tal vez esto sea mejor, miró profundamente a Locard. Entonces que así sea, señor Locard, por favor sígame. Locard, que perdió la memoria, siguió a Dumbledore a visitar Hogwarts y mostró gran asombro. ¿Es todo esto magia? Sí. ¿Puedo aprender? Por supuesto que eres un mago, Locard. Los estudiantes de Hogwarts que se encontraron en el camino se emocionaron mucho cuando vieron a Locard. Lo miraron con ojos tristes y conmovidos, y luego dijeron todos al unísono. Vamos. ¿De qué están hablando? ¿Por qué debería animarme? Locard estaba desconcertado. Hombre joven. Dumbledore dijo con una expresión seria. ¿Sabes que tienes una gran misión sobre tus hombros? ¿Misión? Sí, dijo Dumbledore con ojos profundos. Tu misión es derrotar al señor oscuro, y la tarea de mantener la paz está confiada a ti. El rostro triste de Locard se desbordó con una sonrisa inocente, ¿en serio? Así es, tengo un conjunto de libros de magia secretos aquí. Después de que los aprendas, podrás salvar el mundo. Dumbledore sacó un antiguo pergamino de sus brazos, con una línea de texto apenas perceptible. Tuena me curse. La maldición del nombre real es una magia negra profunda, Locard necesita aprenderla en una semana y luego desafiar a Grindelwald, lo cual es completamente difícil para un hombre fuerte. Todos los magos creían en los milagros y decidieron tratar a los caballos muertos como médicos de caballos vivos. Pero no sé qué están haciendo los Mugles. Con Locard muerto, ¿cuántos magos decepcionados se cambiarían a Grindelwald? Este fue el comienzo de una avalancha y el detonante de una guerra total entre magos y Mugles. La Federación Popular envió gente a Hogwarts y fue un permiso especial del Ministerio de Magia. Un grupo de Mugles vestidos de ingenieros, deambulando con unos extraños instrumentos científicos, sin decir una palabra. También hay un grupo de cabilderos Mugles bien vestidos que parecen loros tropicales. Son muy conversadores, pero sus palabras siempre confunden y marean a la gente. Información útil. Estos tipos se especializan en la ofuscación para que los magos no sepan lo que están haciendo los científicos. Al final todos los Mugles se marcharon a toda prisa y nadie molestó a Locard como si ya estuviera muerto. Perky juró que los Mugles iban a renunciar a Locard y ganarse a Dumbledore. Como prefecto y funcionario de Poca Monta, se atrevió a darse palmaditas en el pecho y elogiar su sentido político. Linde sabía que ese no era el caso, esos Mugles tenían motivos ocultos. Han surgido algunas pistas. Hay grupos de portaaviones deambulando por el estrecho de Gibraltar y también hay submarinos nucleares bajo el mar. Con el alcance de los misiles intercontinentales, no es un problema cubrir las islas británicas. Parece que pretenden acabar con todos los magos. Si Linde dijera en la escuela que el día del duelo del, de abril, un gran huevo de hierro caería del cielo, que ondas de choque y bolas de fuego destruirían Hogwarts y que la radiación nuclear acabaría con humanos y animales en un plazo de una mil millas, los magos definitivamente se reirían y dirían que lo está inventando de nuevo. Entonces Linde solo le contó a Dumbledore sobre esto, y el viejo director asintió nerviosamente, al ver que Linde no se lo tomaba en serio, se calmó. Una semana antes del duelo, Locard testaba de retiro en Hogwarts. Después de la amnesia, está alegre y torpe todos los días, como un idiota. Quizás Dumbledore le dio un puñetazo y aclaró su coeficiente intelectual. Pero el idiota también es más simpático que el Locard original. El Locard actual es un novato, no conoce la mitad de los hechizos y necesita comenzar a subir de nivel desde cero, lo cual está bien, después de todo, el Locard anterior solo conoce la maldición del olvido. Si se compara al director con el abad de Hogwarts, entonces la profesora Mkona Gal, Snape, Flido y la señora Monshadow son los cuatro monjes principales que guían conjuntamente a Locard, el protagonista del destino, el pequeño novato. Espero que pueda practicar artes marciales incomparables. Artes en una semana y derrotar al líder del demon cult, Grindelwald. Todos los días tiene una pequeña charla con los cuatro grandes magos, lo cual es un trato que el salvador Harry Potter no disfrutó. Todos los estudiantes respetaban a este héroe justo, y el pequeño mago travieso corría a echar un vistazo al entrenamiento de Locard cada vez que tenía la oportunidad. El profesor Flido y que está a cargo de la primera lección, el uso de varitas mágicas y la práctica de hechizos. La puerta principal del pequeño salón de clases se abrió un poco en secreto y los estudiantes que miraban furtivamente se amontonaron uno encima del otro como melones. Un estudiante de primer año de Gryffindor llamado Colin con una cámara, listo para capturar el momento. El profesor Short Flido y que le pidió a Locard que le mostrara su varita. El idiota de Locard llevaba mucho tiempo deseando hacer magia. Empecemos por lo más fácil, ¿de acuerdo? El profesor Flido y que agitó su varita y luego dijo a Lumos. Locard hizo lo mismo y luego la punta de su varita se encendió como una bombilla defectuosa. Bueno, apenas lo suficiente. Entonces intentemos algo más avanzado. Flido y que agitó la mano, Wingadin le dio esa maldición de levitación. Locard estaba un poco asustado. Entrecerró los ojos y murmuró Yogamu muchisas. Agitó su varita mágica y luego un grupo de hermosos indios brotó de la cabeza de la varita, bailando la danza clásica de Bollywood en el aula. La música mágica flotaba en los clarinetes que llevaban, haciendo que la gente se sintiera como si estuvieran en el subcontinente del sur de Asia durante un caluroso verano instantáneo. El profesor Flido y gritó, detén la maldición. La puerta principal del salón de clases fue abierta de golpe por los estudiantes que se reían, como una bandada de pajaritos animados irrumpiendo repentinamente. Locard se rascó la cabeza tontamente y se rió. La cámara de Colleen hizo clic y hizo clic. Ese día Locard ganó el título de idiota. Mago. La segunda clase estuvo presidida por la profesora Amconagal. Entró al salón de clases con una gran pila de pergamino flotando detrás de ella. A la bruja seria y de rostro frío se le ocurrió un mar de tácticas de interrogatorio, que asustaron a los estudiantes que miraban furtivamente y los dispersaron. Locard se tomaba en serio el estudio, pero el conocimiento simplemente no entraba en su cabeza. La profesora Amconagal no tuvo más remedio que susurrarle al oído repetidamente, como Tamont cantando un hechizo mágico, que no fue de ninguna ayuda excepto darle un terrible dolor de cabeza. La conferencia de la señora Moonshadow fue la sabiduría de la batalla. Estaba flotando en el aire y era asombrosamente hermosa. Cada palabra que salía de su boca era como una regla de oro, pero Locard se quedó mirándola aturdido todo el tiempo, naturalmente no aprendió nada. Los primeros tres maestros trataron bastante bien a Locard, pero cuando llegó el turno del profesor Snape, su rostro estaba más estirado que el de un caballo. La primera frase de la reunión fue, tal vez debería darte algún potenciador de inteligencia, para que tu cabeza no esté tan estúpido. Luego apuntó con su varita a la puerta y, con un golpe, el estudiante que miraba fue hecho estallar por una magia. La gente estaba boca arriba. Locard recibió muchas pociones extrañas aquí, algunas para aumentar la sabiduría, otras para fortalecer el poder mágico, algunas para adaptar el cuerpo a la magia negra y más, Locard no puede recordarlas. La mayoría de las pociones tienen sabores únicos y, al ver la expresión maliciosa de Snape, tal vez le agregó algunas especias. Después de beber la poción, Locard sintió frío por todas partes, sus mejillas estaban rojas como el carbón y se sintió extremadamente incómodo. Mientras cenaba en el auditorio, sintió que su estómago estaba a punto de explotar, y de repente roció una mesa con una extraña poción. El hedor era tan desagradable que muchos niños incluso lo vomitaron. Todos lo odiaron. Con una mueca vergonzosa, Locard se alejó corriendo. En ese momento, deseaba poder morir así, pero después de todo sobrevivió. Después de un primer día agotador, el mago idiota deambulaba solo por el castillo frustrado mientras caía la noche. Ya sea un estudiante o un fantasma, no dudará en burlarse de él cuando lo vea. En ese momento, un anciano con aire de hada apareció al final del pasillo, la luz de la luna caía sobre él, bañado en luz plateada, todo era tan apropiado, como si fuera un dios que vino a salvar al joven perdido. Cuando Locard lo vio, expresó su frustración porque probablemente no podría mantener el mundo en paz, porque ni siquiera podía usar los hechizos más simples. Joven, dijo el viejo educador, con la isondable inescrutabilidad característica de una varita mágica, incluso si no crees en ti mismo, cree en Hilderoy y Locard. ¿Por qué? No entiendo por qué me llaman Hilderoy y Locard. Ni siquiera sé qué significa ese nombre. Dumbledore tomó su mano y encontró un banco en el lugar de descanso para sentarse, para ser honesto, no vale la pena perseguir el pasado de Locard. El pasado de todos puede ser malo, lo importante es si puedes dejar de lado la carga y viajar con ligereza. Joven, solo necesitas saber que cuando el mundo entero flaquea ante la tentación de la oscuridad, eres tú quien elige luchar. Eres un estandarte de la justicia, y los pueblos de este planeta bajo nuestros pies, todos son esperando tu victoria. ¿Por qué? ¿Por qué debería serlo? El idiota todavía estaba desconcertado. Merlin tampoco lo sabe. Pero eres la persona más famosa de todos los tiempos. Tienes la capacidad de cambiar el mundo, ¿entiendes? Hilderoy y Locard, un nombre brillante. Cree en ti mismo, cree en este nombre, tu potencial es incomparable. Y está destinado a ser el mago más poderoso. Al mirar los claros ojos azules de Dumbledore, la expresión del idiota Locard cambió lentamente de confusión a firmeza, y asintió lentamente, ya veo. Soy Hilderoy Locard y quiero proteger el futuro de los humanos. 29 de marzo, otro día de caos en Hogwarts. Cientos de admiradores mugles intentaron irrumpir en la escuela todos los días para comunicarse con Locard. Algunas cosas son raras, obviamente todos saben qué tipo de cosa es Hilderoy Locard. Sin educación, astuto y robando la experiencia de otras personas con fines de lucro, pero aún así, los admiradores hay una corriente interminable. La mayoría de las personas en el mundo originalmente no adoraban a una determinada persona, sino a la fama de esa persona. Entonces, incluso si es un tipo atroz, mientras sea famoso, ganará a fanáticos y alguien hará todo lo posible para limpiarlo. Sus crímenes. ¿Qué clase de villano era Locard? Era simplemente un tonto. Cuando las risas y los gritos de los estudiantes resonaron en el pasillo, se supo que la magia de Locard estaba causando problemas nuevamente. Alguien le jugó una mala pasada en el baño y abrió el urinario, enviando agua sobre su cabeza. Locard intentó limpiarse, pero en lugar de eso conjuró petardos, explotó el pozo negro y palas foladoras por todas partes. En cuanto a él, toda la ropa de su cuerpo explotó, le volaron el casco y todo su cuerpo estaba negro como boca de lobo. Un huevo marinado, y todavía había cosas sucias colgando de él. No había nada más estúpido que esto. Suficiente es suficiente. Algunos estudiantes bien intencionados se quejaron. Dejen de intimidarlo. Él no se enojará. No es gran cosa. De hecho, incluso si Locard fuera reducido a este punto, él también es humano y se enojará. Sinvergüenzas. Cuando el profesor se apresuró a acercarse, dedujo puntos universitarios de los estudiantes que acosaban a Locard, principalmente Slytherins, y algunos Gryffindors y Ravenclaws. Después de varios días de entrenamiento especial, la capacidad del mago idiota para lanzar hechizos aún es inútil, tal vez la magia lo esté rechazando. La profesora M. Conagall se saltó la teoría básica y ordenó directamente a Locard que lanzara Curse of Real Name. Sabía que se trataba de construir un jardín colgante, pero ese era el final del asunto y no había otra manera mejor. Locard, debes lanzar este hechizo. Es tu única esperanza de derrotar al Señor Oscuro, y tu única esperanza de sobrevivir. La expresión de Locard parecía estar reteniendo la orina con mucha fuerza. Oh, vuelve. Gracias, profesora M. Conagall. El mago idiota se inclinó cortésmente ante M. Conagall, con los ojos brillantes. Locard había estado en la escuela durante siete años y no era tan educado y sincero como lo es ahora. Mac vio al niño tonto salir tambaleándose del aula y de repente se sintió muy injusto. La muerte de un malvado Locard no es una lástima, pero la muerte de un buen hombre con amnesia no es en vano. Oye, Belín. ¿Almorzamos juntos? A Locard le agradaba mucho Linde, porque nunca se intimidaba a sí mismo y nunca lo miraba con ojos extraños, lo que hacía que Locard se sintiera respetado. Linde no se negó, Gildero después de la amnesia no es molesto, al contrario, todavía tiene un lindo temperamento. Señor Locard, ¿cómo es su magia? Ah. Eso, todavía no tengo ni idea. Es importante comer primero. Locard sonrió estúpidamente. Con un rostro de adulto tan maduro, la expresión estúpida de su rostro hizo reír a la gente. Locard devoró su comida. Cuando comió un plato de salchicha por primera vez, se paró directamente en el taburete, como el rey mono comiendo fideos, sacó la salchicha y la mordió de abajo hacia arriba. Todos en el auditorio se reían como locos. Belín, ¿sabes cómo era yo antes? Le pregunté a Dumbledore y él me dijo que no mirara al pasado. Dijo que confiar en el nombre, pero creo que Gideroy Locard está lejos de estar tan lejos. Es como un extraño, nada que ver conmigo. Solías ser un escritor muy conocido. Linde mencionó brevemente algunas palabras. La primera vez que nos conocimos fue en la librería Lien en el Callejón Diagón, siempre has sido muy calidad conmigo y prometiste enviarme una autobiografía. Jaja, ¿qué pasa? Si puedo sobrevivir, escribiré una copia y te la enviaré. Pero no sé escribir. Sonrió alegremente y sus ojos estaban claros. Linde sonrió, está bien, solo tienes que actuar al contenido de tu corazón. Terminaré de escribir para ti. El 30 de marzo, al ver que se acercaba la fecha del duelo, Locard aún no pudo aprender Curse of Truename, y su habilidad para lanzar hechizos aún era inminente. Ante esta situación, el profesor Flidwick sugirió que se permitiera a Locard participar en unos cuantos duelos de magos reales. El llamado a afilar el arma antes de la batalla no es suficiente, al menos aprender las reglas del duelo le permitirá comportarse como un mago cuando muera a manos de Grindelwald. Profesional. Entonces, bajo el liderazgo de varios profesores, Hogwarts estableció el club de duelo, cuyo objetivo era entrenar a Locard especialmente, pero decidió invitar a los estudiantes a participar temporalmente y lo organizó como una actividad global. A las 8 de la tarde todos se reunieron en el auditorio. Lo habían arreglado de antemano, se quitaron las mesas largas y en el medio se colocó un escenario dorado, cubierto con un paño de franela verde. Cientos de velas encendidas flotaban bajo la cúpula del auditorio, brillantemente iluminadas. Los estudiantes sostenían sus varitas uno por uno, luciendo emocionados, y la multitud estaba abarrotada y charlando sin parar. Aproximadamente cinco minutos después de las ocho, los profesores llegaron uno tras otro. La pequeña Flidwick, con el rostro sonrojado, subió al escenario y se inclinó entre aplausos. Gracias, gracias a todos. El propósito de celebrar el club de duelo esta vez, creo que todos los estudiantes lo saben. Nuestro señor Gilderoy Lockhart se enfrentará al aterrador señor oscuro Grindelwald pasado mañana. Hubo un momento de silencio en el auditorio y el nombre de Grindelwald hizo que el grupo de estudiantes no se atreviera a hablar. Pero ahora el señor Lockhart tiene un pequeño problema y su magia no ha podido alcanzar el nivel ideal, por lo que planeamos dejarle experimentar la sensación de un duelo, tal vez pueda hacer milagros. En resumen, antes del inicio oficial. Antes de eso, la profesora Mconagal y yo haremos una demostración. La profesora Mconagal, que siempre ha sido digna, se puso hoy una bata limpia, con puños ajustados, pantalones de mujer y un par de zapatos planos en los pies. Parecía bastante elegante y ligero. Sobre los duelos, creo que la señora Món Shadow ya les ha enseñado mucho conocimiento. Algunos de ustedes están ansiosos por intentarlo y tendrán la oportunidad de mostrar su estilo más tarde. Ahora la profesora Mconagal y yo les demostraremos el proceso de un duelo. Duelo formal de magos. Flidwick y la profesora Mconagal estaban a unos seis o siete pasos de distancia, inclinándose el uno al otro con total respeto. A continuación, contaremos hasta tres. Luego comenzaremos a lanzarnos hechizos unos a otros. Los estudiantes discutían en susurros si el duelo se había ganado o perdido. Uno, dos, tres. Las dos personas en el escenario levantaron sus varitas al mismo tiempo. Expelliarmus. La voz corta pertenecía al profesor Flidwick y una luz roja salió disparada del extremo de su varita y corrió hacia la silenciosa profesora Mconagal. Y justo cuando todos pensaban que la profesora Mconagal estaba a punto de perder porque hablaba demasiado lento, la tela del escenario frente a ella de repente se elevó como una ola. El hechizo de Flidwick aterrizó en la tela del escenario levantada, haciéndola estallar antes de desaparecer en una fina capa. Aire. El coraje de la profesora Mconagal es como el de una diosa levantando una enorme ola del mar. Movió su varita mágica hacia abajo y las ondas de la tela del escenario se movieron rápidamente a lo largo del avión. Hay muchos obstáculos. El profesor Flidwick reaccionó rápidamente y los escalones levantados en el suelo bloquearon el mantel en movimiento. Vinieron y lucharon entre sí, y el enfrentamiento entre hechizos y transfiguraciones fue deslumbrante, y los estudiantes estallaron en exclamaciones de vez en cuando entre el público. Los profesores también estaban fascinados, asintiendo con la cabeza en señal de aprobación de vez en cuando. Al final, el profesor Flidwick fue un poco mejor y su hechizo agarró la varita antes de que la profesora Mconagal pudiera lanzarla. Hubo un cálido aplauso en el auditorio. A continuación, fue el turno de Locart de jugar. Vamos, señor Locart. Los aplausos fueron diez veces más fuertes que antes. Los estudiantes bailaron, rieron y silbaron. La multitud levantó tarjetas de apoyo y carteles uno tras otro, y usó magia para conjurar cintas foladoras. Este hombre estaba en el escenario con expresión nerviosa. Su oponente era Snape con cara de impaciencia. Locart se inclinó paso a paso, gritó uno, dos, tres, y luego fue derrotado por un desarmarte, fue derribado del escenario por un poderoso hechizo, se deslizó por el suelo y se metió debajo de la falda de una colegial adeuflepufantes. Parada. Los estudiantes susurraron, algunos rieron, otros suspiraron. Es increíblemente estúpido. Definitivamente está muerto. La expresión del profesor Flidwick se mantuvo sin cambios, está bien, dividámonos en grupos e intentemos tener un duelo. Animó a Locart a pelear más con los estudiantes, y los pequeños magos también comenzaron a elegir a sus oponentes. Ah, hoy fui de excursión. Estoy tan cansado. No he hecho ejercicio en mucho tiempo. Todos también deberían prestar atención al ejercicio. Los estudiantes comenzaron a elegir a sus oponentes. Este tipo de cosas revela su propio pensamiento cuidadoso. Todo el mundo quiere pelear con sus compañeros que están al mismo nivel o más débiles, para no perder la cara. Pocos de los estudiantes reconocidos como poderosos están dispuestos a desafiar. Linde es sin duda uno de ellos, pero hay bastantes personas que lo invitan a duelo, y todas son alumnas. Al observar sus posturas juveniles, tímidas, lindas y lindas, se puede decir que probablemente estén tratando de pelear con él en nombre de un duelo. Linde nunca se negó a venir y derrotó a varias brujas del mismo grado seguidas. Después de su derrota, sus ojos se iluminaron y las mejillas de Xiafei no solo parecían sin vida, sino también un poco felices. Porque Linde no los dejó hacer el ridículo, sino que pacientemente jugaron entre ellos. Aunque no hubo suspenso sobre el resultado, fue bastante entretenido y el oponente también mostró su propio estilo. En ese momento, la estudiante de Ravenclaw en el lado opuesto hizo un movimiento bandada de pájaros voladores, y un gran loro de varios colores salió volando de la cabeza del bastón y corrió hacia Linde. Rodando hacia atrás para atar a la bruja, la niña dejó escapar un grito de sorpresa y cayó al suelo como una oruga. Los estudiantes a su alrededor se rieron. Uno más. Uno más. Locard lo vio claramente y también quería competir con Linde, pero alguien tomó la delantera. Draco Malfoy pasó por encima de la bruja mayor caída, se paró en el escenario y le dijo a Linde. Oye, quiero desafiarte. Dos de los secuaces de Draco, Crave y Goile, estaban pálidos, y una pequeña y fea bruja de Slytherin gritó. Draco, regresa. Te va a matar. Linde había oído cómo estas pequeñas serpientes lo planeaban a sus espaldas. Todos dijeron que por lo general era un hombre solitario y poderoso. Debe estar tramando un gran plan para derrocar al mundo. Es realmente un modelo de la nueva generación de villanos. Fue muy valiente por parte de Draco levantarse y desafiarlo. Hola, señor Malfoy. Linde asintió hacia él, parece que me vas a ganar. Así es. Draco dijo sorprendentemente, con una expresión engreída inexplicablemente familiar en su rostro, Duera está llegando a su fin, Belin, y pronto todos sabrán quién es el mejor estudiante de Hogwarts, quién es el mago más fuerte de esta escuela. Las compañeras de clase estaban molestas, bajen, Malfoy, dijeron, no hagan fila, por favor. No estarán en la fila todavía. Draco ignoró a las chicas parlanchinas y sacó su varita directamente. Había visto a Linde molesta durante mucho tiempo. Tal vez a Linde no le importaba el resentimiento del niño, pero a la edad de Draco, este pequeño resentimiento sería recordado toda la vida. Ahora sólo quiere derrotar a Linde frente a todos. Y quedará avergonzado. Saca tu varita, dijo en voz alta. Ya no uso una varita. Linde respondió. Antes de que comience el duelo, señor Malfoy, debo recordarle algunas precauciones. No es necesario que lo digas. Soy bueno batiéndome en duelo con magos. Draco gritó en voz alta a propósito. No tienes miedo, ¿verdad, de Linde? No te preocupes, seré misericordioso. Su voz sacudió el auditorio. El público de otras etapas del programa también se sintió atraído y todos no pudieron evitar reírse cuando vieron que Draco, un estudiante de segundo año, se atrevió a desafiar a Linde. Snappé se acercó e interrumpió con cara fría. Draco, baja. Draco siempre obedecía las instrucciones de Snappé, pero esta vez fue diferente. Miró a su decano con arrogancia, con una sonrisa extravagante. No se preocupe, profesor, de Linde y yo solo estamos teniendo un intercambio amistoso, también es una demostración para los estudiantes, y lo enviaré intacto fuera del escenario. Las personas que escucharon esto miraron a Draco como si estuvieran mirando dinosaurios huyendo de Jurassic Park. Linde ya había demostrado su excelente habilidad para lanzar hechizos más de una vez en la clase de defensa contra las artes oscuras. Entonces, ¿por qué Draco se atrevía a estar tan seguro de que podría derrotarlo? Harry y Hermione se reunieron. ¿Crees que Draco está loco? Ron dragó. Harry miró a Linde con calma, me preocupa más si el señor de Linde está enojado. Si fuera yo, definitivamente destrozaría a Draco. La expresión de Hermione fue muy sincera cuando dijo estas espeluznantes palabras, lo que hizo que los estudiantes a su alrededor sintieran escalofríos y no pudieron evitar mantenerse alejados de ella. Los dos hombres en el escenario se saludaron con siete pasos de distancia y luego contaron uno, dos, tres. Draco primero lanzó un magnífico encantamiento de armadura de hierro, habló rápidamente, y luego señaló a Linde y gritó, huesos en pedazos. Una fuerte luz roja salió disparada de la punta de su bastón, deslumbrante y brillante, sorprendiendo a la gente. Sin mencionar destrozar un frágil cuerpo humano, este movimiento puede perforar un agujero incluso en una gruesa muralla de la ciudad. Linde sigue siendo un cuerpo mortal ahora. Después de perder su abundante poder divino, volvió a la situación de falta de poder mágico. Si no tuviera el libro de Mora, su poder de combate sólo podría compararse con el de Dumbledore en un estado normal. Era tan débil. Lástima. Si caes bajo este hechizo, serás aplastado. Nadie hubiera pensado que Draco podría lanzar un hechizo tan poderoso. El orgulloso y complaciente Linde ni siquiera tuvo tiempo de convocar el escudo, la maldición ya había caído sobre él. Auge. Hubo un fuerte ruido y el escenario pareció explotar, se elevó una nube de humo y la figura de Linde desapareció en la niebla asfixiante. El rostro de Draco se llenó de emoción, no se detuvo y continuó lanzando hechizos hacia la niebla uno tras otro, cuerpo destrozado, explosión de rayo, destrozado, todo petrificado van van, van. Explotó cada vez más humo espeso. Todos estaban ahogados y la profesora Mkona Gal agitó su varita y convocó una ráfaga de viento para alejar el humo. Al otro lado del escenario, Linde todavía estaba perfectamente parada allí. Los poderosos hechizos de Draco lo golpearon uno tras otro, y la túnica de mago ordinaria de este hombre ni siquiera tenía una arruga. ¿Cómo podría ser esto? Draco no podía creerlo. Linde se frotó el escote. Esta túnica de mago encantada mejorada puede absorber el 100% de la energía mágica. Siempre que no reciba una gran cantidad de impacto mágico en poco tiempo, puede transformar los ataques de energía, como rayos mágicos y bolas mágicas que lo golpean, para la magia de Linde. Después de todo, él es el número uno del colegio de Winterhold, el maestro de la magia en el mundo de The Elder Scrolls, por lo que es muy sencillo hacer una túnica que absorba la magia. Para romper sus defensas, lo mejor es utilizar ataques físicos, como invocar torrentes, lava, acero, etcétera. Señor Malfoy. Linde sonrió amablemente, empezamos oficialmente ahora. Agitó su mano y el escenario bajo los pies de Malfoy se hundió repentinamente, formando un vórtice con fuerte succión, envolviéndolo. Draco gritó, luchando inútilmente, su voz desapareciendo lentamente en las profundidades del vórtice. El piso del escenario se retorció un poco, como una boca abisal masticando. Entonces, el vórtice se revirtió y Draco escupió con un va. Voló por los aires, su ropa explotó y los objetos esparcidos que llevaba se convirtieron en fuegos artificiales. Pequeños juguetes para bromas, bocadillos y dulces, y periódicos y revistas doblados cayeron sobre las cabezas de la multitud. Con un chasquido, Draco cayó al suelo como si fuera un pez, ocultando su rostro y sin atreverse a mirar hacia arriba. Los pequeños magos esquivaron los fragmentos que caían en el aire, señalaron a Draco, que sólo llevaba un par de pantalones cortos andrajosos, y se rieron. Mira, mira. Malfoy lleva un oso en la parte inferior de sus pantalones. Su trasero es bastante justo. Lockhart entre la multitud fue golpeado en la cabeza por un viejo diario que cayó del cielo. Con un gemido, tomó el diario y lo leyó. Contenía la autobiografía de Hilderoy Lockhart. Los ojos del idiota Lockhart se iluminaron. Tenía muchas ganas de conocer su pasado, pero nunca tuvo la oportunidad, así que escondió en secreto el cuaderno en su bolsillo. Se abrió paso entre la multitud que reía, tratando de levantar a Draco, y el niño, sonrojado, chilló y se quitó la mano antes de huir llorando. El seguidor de Draco se rió por un momento, luego de repente se dio cuenta e inmediatamente lo echó. Snape frunció el seño y lo siguió. Se dio cuenta de la normalidad de Draco y debe haber algún secreto detrás de ello. Draco. Snape atrapó a la serpiente que huía en el pasillo de la escuela. No, no me sigas, por favor. Draco gimió como un mariquita, ya había regañado a dos de sus seguidores, pero no era tan fácil tratar con el profesor. Con cara fría, Snape lo agarró por los hombros y lo arrastró a un salón de clases vacío, luego conjuró un traje con magia, póntelo rápido, ¿cómo se ve? El maldijo. Después de ponerse la ropa, Draco dejó de llorar. Se sentó en el suelo sin comprender y de repente gritó. Mi libro. Mi libro. ¿Qué libro? Un diario, el diario está perdido. ¿Qué diario? ¿De qué sirve? Snape preguntó con el seño fruncido. Draco ya no era arrogante y confesó todo lo que había ocultado. El verano pasado, el Ministerio de Magia emitió una nueva política para fortalecer la supervisión de los objetos de magia oscura. Para evitar quemarse, el viejo Malfoy vendió algunos de sus objetos de magia oscura escondidos en Nocturna Yay. Un diario en particular nunca se vendió, ya que el viejo Malfoy estaba preparando un complot sangriento con el misterioso artefacto oscuro. En el libro original, el viejo Malfoy tuvo un conflicto con los Weasley en la librería Lien y aprovechó la oportunidad para esconder el diario en el libro de texto Transfiguración de Gin Weasley. Este diario es en realidad uno de los horrocruxes de Voldemort, que almacena los fragmentos de alma de sus días de estudiante. Después de ingresar a Hogwarts, el alma remanente en el diario Araolas, controlará a Gin Weasley, abrirá la habitación secreta, controlará al basilisco para matar gente y prepárate para absorber la vitalidad de Gin y para revivir. Esta conspiración afectará inevitablemente a Harry Potter, razón por la cual Dobby, el elfo doméstico de la familia Malfoy, escuchó y encontró a Harry, tratando de impedirle ir a la escuela. Así debería haber sido. Pero la situación actual ha sufrido cambios trascendentales. Gracias al permiso de Loar, libros de todo el mundo se han convertido en su autobiografía, y el diario del horrocrux no es una excepción. En el caos de la época, el viejo Malfoy no había prestado atención a este astuto y sabio diario. Estaba disfrazado como el nuevo libro de Lockhart, mezclado con el libro de texto que Draco acababa de comprar, y Draco lo trajo a la escuela así como así. Ese libro se comunica conmigo. Está vivo, le confesó Draco a Snape temblando, y me enseñó mucha magia. ¿Quién es el dueño original de este diario? Hilderoy Lockhart, eso es lo que dice la gente en el libro. Snape mostró una expresión de sorpresa, frunció el ceño, hay algo más. Dice ser el heredero de Slytherin. Tartamudeó Malfoy, y dijo que quería entrenarme para ser el heredero también. Abriste la cámara de los secretos. Los ojos de Snape brillaron con una luz fría y severa. Draco nunca había visto esta expresión en el rostro de este anciano cercano, como una leona que encuentra un cachorro herido. No, no. No soy yo. No sé nada. Draco sacudió la cabeza rápidamente. Todas las noches me acuesto muy temprano. Estás bajo control, idiota. Snape no pudo evitar maldecir. Ve, ven conmigo. Snape llevó a un pálido Draco a la oficina del director. Cuando entraron, Dumbledore rápidamente colocó un paño rojo sobre la estrella de Asura en la mesa, y la cegadora luz naranja que confunde la mente era apenas visible debajo del vellón. ¿Qué te pasa, Severus? ¿No estás ocupado con el club de duelo? Parpadeó y miró a Draco nuevamente. Parece que el señor Malfoy se ha encontrado con algunas situaciones menores. No es solo una situación pequeña. El rostro de Snape estaba tan sombrío que podría gotear, pero no se dio cuenta de que el diario perdido era un horror crux, de lo contrario ya se habría quemado el trasero. Snape explicó la situación claramente, ocultó la conspiración del viejo Malfoy, y solo dijo que el diario de Draco fue recogido en la librería Lien. Draco secretamente mostró gratitud después de escucharlo. Dumbledore se echó hacia atrás ligeramente, haciendo una expresión de esto es lo que pasó. El viejo mago tenía un agudo sentido del olfato. No solo sintió que Snape no era sincero. Hay muchos libros maliciosos en el mundo mágico. Se dice que un mago lee un libro y su rostro quedará pegado a la página para siempre. Se dice que hay algunos libros extraños que harán que las personas que los lean tengan pesadillas. Algunos libros arrancarán los dedos del lector. Hay innumerables ejemplos similares. Los ancianos de familias mágicas recordarán a los niños que no toquen libros de origen desconocido. Una vez que encuentren algo mal, deben descartarlo inmediatamente y notificar a sus padres para que lo solucionen. El padre de Draco incluso le recordó que prestará atención a todo tipo de magia y objetos mágicos. Pero el niño aún estaba engañado. No se le podía culpar por esto. Después de todo, los horrocruxes eran muy peligrosos. Incluso los viejos aurores podían sufrir. Señor Malfoy, escuché que se convirtió en un éxito de taquilla en el club de duelo. Dumbledore dijo. ¿Puedes demostrar tu magia otra vez? Las mejillas de Draco se sonrojaron y sacudió la cabeza vigorosamente, tratando de excusarse por no tener su varita con él. Snape le prestó su varita y le instó. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Así que Draco no tuvo más opción que arrojar un hueso roto hacia la pila de dulces en el escritorio del director. Esta vez, una débil luz roja salió disparada de la punta de la varita, que rompió el recipiente de vidrio, y eso fue todo. Estaba al nivel de un estudiante de segundo año. Obviamente, el excelente nivel mostrado antes en el auditorio fue anormal. Snape frunció el ceño. ¿Ese libro mejoró tu magia? ¿Qué te dijo? Draco se mordió el labio y dudó un momento antes de hablar. El diario me hizo adorarlo. Déjame abrir mi corazón al gran Hilderoy Lockhart. Simplemente dijo eso, de repente como un era como una pesadilla, con los ojos blancos y temblando por todas partes. Draco. La expresión de Snape cambió dramáticamente. En solo medio segundo, el pequeño mago se calmó, pero su expresión y postura se volvieron exageradas y artificiales, e incluso dejó escapar una sonrisa aterradora, sosteniendo la varita de Snape en su mano, como si estuviera sosteniendo un brazo mortal. Dumbledore de repente se levantó y preguntó, ¿Lockhart? Soy yo, por cierto, este es Hilderoy Lockhart. No, no, no soy Lockhart, ¿quién soy? Draco rió nerviosamente, su expresión torcida, su garganta. La voz que salió de él era suave y astuta, o, no importa, no importa. Es un placer verte, Albus, y a ti también. Severo. El rostro de Snape se volvió más blanco que la nieve en marzo en un instante, el tono de voz de Draco lo hizo levemente familiar y el miedo escondido en su médula ósea era como una electricidad fría que se apoderaba de su corazón. Dumbledore presionó ligeramente la estrella de Asura, Tom, ¿eres tú? Tom. Oh, mierda, ¿quién es? No lo recuerdo, tengo que revisar mi memoria anterior, tengo una copia de seguridad. Un, derrotado por un bebé y metido en el cuerpo de un perro, hace este tipo de cosas. Se atreve a llamarse a sí mismo el Señor Oscuro. Hace mucho que abandoné este nombre. Draco se rió salvajemente, ahora soy Hilderoy Lockhart. El mundo entero está llamando este nombre, ¿qué hombre? La fama es influencia, la influencia es poder, y mi poder, ha superado a todos en el mundo. El poder mágico sin fin está aullando, y todo en el mundo obedece órdenes y yo soy el verdadero Dios. Snape por un lado estaba temblando por todas partes, como si quisiera abalanzarse sobre Draco, pero su expresión era muy temerosa y no se atrevía a actuar precipitadamente. La expresión de Dumbledore era seria. Deja a este niño, ya seas Tomo Lockhart, ¿me escuchas? Con una sonrisa cómica, Draco respondió. ¿Quieres resistirte al gran Lockhart? Te lo mando, sométete. Levantó su varita, apuntando a Dumbledore. Fuera del cuerpo. Maldición Imperius. Los estudiantes en el auditorio felizmente se lanzan hechizos unos a otros, los niños y las niñas se lanzan hechizos con sus varitas, aquí apareció un ramo de flores, allí bailaron y bailaron, y después de un rato alguien al frente los dientes se volvieron anchos y grandes. Después de un tiempo, el trasero de alguien se incendió y salió humo. Los grandes espectadores reían y reían, señalando y señalando las tonterías de sus amigos, inclinándose hacia adelante y hacia atrás juntos con alegría, el enorme auditorio era como una caja de bromas. Para los magos, es como un baile, solo que más emocionante. Al mismo tiempo, en la oficina del director, la fuerte luz de la maldición Imperius explotó de repente. Snape cayó al suelo, voló para resistir la maldición Imperius para Dumbledore y perdió el conocimiento por un tiempo. Draco dejó escapar una risa ahogada y dijo, vamos a por ti primero, Severus. Albus pronto también será yo. Dumbledore agitó la varita de Sauco y lanzó una maldición desarmadora. Draco inmediatamente levantó su varita para atacar. Dos rayos rojos abrasadores se encontraron en el aire, emitieron un rugido atronador y los deslumbrantes rayos de luz salieron disparados. El resplandor de la magia quema la piel. Dumbledore solo sintió que su energía y su pensamiento eran como un terraplén bajo frente al río, siendo rápidamente arrastrado por la corriente. Giró ligeramente la varita de Sauco para aumentar la efectividad del hechizo, y su oponente hizo lo mismo. Los dos rayos se volvieron más densos y deslumbrantes, y de repente se produjo una explosión en la intersección. La onda expansiva recorrió todos los rincones de la habitación, las mesas y sillas se volcaron, las paredes vibraron y todo tipo de objetos exquisitos resultaron dañados o esparcidos por todo el lugar. Dumbledore retrocedió dos pasos en estado de shock, el paño de terciopelo de la mesa se levantó y el brillo de Asura Star irradió intensamente. Los ojos de Draco fueron atraídos por la luz mágica, dejó escapar uno y luego inconscientemente se movió hacia Asura Star. Dumbledore volvió a agitar la varita de Sauco, esta vez aprovechando la distracción de su oponente para enviarlo a volar, y la varita se le escapó de la mano. La varita trazó un arco en el aire y aterrizó en la mano de Snape. Se despertó con una expresión extraña en su rostro. Severus, ¿estás bien? Dumbledore ató a Draco con un hechizo mágico y ahora no puede seguir haciendo el mal. En ese momento, Snape tenía una expresión extraña en su rostro, esa presunción inexplicablemente familiar, esa pomposidad y complacencia, y dijo con la voz grasienta de un viejo murciélago. Severus. No, ese es un hombre estúpido. Bueno, mi pasado es demasiado estúpido, pero Locarte es diferente, el héroe número uno del mundo, el héroe, soy yo. Dumbledore negó con la cabeza. Entonces la situación se repite y Snape de repente tiene poderosos poderes mágicos. Dumbledore sabía que esto se debía a que Voldemort se comunicaba con el cuerpo mental de Hilderoy Locarte. Robó el nombre y absorbió de él los pensamientos de más de 60 mil millones de personas en todo el mundo. Este es el poder de la fe que basta para hacer que los mortales asciendan a los dioses. Las dos maldiciones volaron contra las olas, estallando con una luz fuerte. Dumbledore se estaba cansando cada vez más y aproximadamente el 100% de su energía se había consumido, lo que hizo que este hombre de años se sintiera muy inseguro. Entonces giró la varita de Sauco, y la varita emitió una luz más intensa, rechazando el ataque de Snape. Snape fue golpeado por la maldición, desarmado y cayó al suelo. Severus, despierta. Tú no eres Locarte. Piensa en Lily. La expresión cruel de Snape se congeló de repente y tembló por todas partes. No, no soy Severus, no quiero ser Severus, arruinó a Lily, no soy él. Dumbledore suspiró impotente y noqueó. Los dos tipos poseídos por Locarte. Miró alrededor de la oficina. Fue un desastre. En las paredes había pinturas al óleo de directores anteriores, quejándose y expresando preocupación por la seguridad de Hogwarts. Albus, deberías darte vergüenza de permitir que algo tan peligroso entre a la escuela. Fue Phineas Black quien habló, el director más impopular en la historia de la escuela. Está bien, Black, deja de hablar sarcásticamente. El exdirector Armando defendió a Dumbledore, pero, Albus, tienes que lidiar con eso lo antes posible, de lo contrario los estudiantes estarán en peligro. Dumbledore sacudió la cabeza y sonrió amablemente, ah, la seguridad de los estudiantes es lo último de lo que tengo que preocuparme. La señora Mounchado y Deline están aquí. ¿Hay algún lugar en el mundo que sea más seguro que Hogwarts? Estoy más preocupado por el señor Locarte, quien probablemente no sabe que está en problemas. Hubo risas interminables en el auditorio, y Locarte estaba pensando en la autobiografía que acababa de leer, así que encontró una excusa y regresó al dormitorio temprano. Después de cerrar bien la puerta, Locarte abrió con entusiasmo el diario oculto. La primera página del diario cuenta que un bebé llamado Gilderoy Locarte nació en una familia ordinaria y extraordinaria en Inglaterra, ordinaria porque esta familia vive en una ciudad tranquila como el público en general. Tanto el marido como la mujer tienen trabajos honestos y confiables y tienen crío a varios hijos. Lo que es inusual es que la dueña de esta casa sea una maga. Gilderoy era el tercer hijo de la familia y sus dos hermanas mayores eran ambas mugles. La autobiografía registra a la feliz familia cuando nació el niño. La madre adoraba a este encantador hijito, lo miraba con ternura, lo persuadía, lo elogiaba. Y lo elogió como el mejor niño del mundo. Las primeras 40 páginas de la autobiografía están repletas de tiernas palabras de su madre. Gilderoy habló por primera vez, Gilderoy caminó por primera vez y Gilderoy se cayó y se lastimó por primera vez, todo con su madre a su lado. Todas las noches, cuando el pequeño hijo yace en brazos de su madre, la madre bruja sacará a su varita mágica y convocará a las estrellas y a la luna desde el techo del cuarto oscuro por la noche. El pequeño Gilderoy sonrió y cayeron meteoros, como un lluvia, nieve, nebulosas coloridas condensadas en animales, lindas cebras, ciervos, gatitos y perros corriendo a su alrededor, lo que arte en ese momento era el centro del mundo. Tan pronto como amaneció, mi madre guardó su varita y dijo que no sabía hacer magia en absoluto. Esto hizo que el joven Gilderoy pensara una vez que tenía dos madres, uno que aparecía durante el día, gentil y amable, y otra que aparecía durante el día. Uno que apareció de noche, misterioso y hermoso. La infancia de Gilderoy fue feliz, especialmente cuando mostró su talento para lanzar hechizos, su madre seguía elogiándolo, diciendo que definitivamente entraría a Hogwarts y que con su inteligencia definitivamente se destacaría y se convertiría en un líder entre los estudiantes. Los primeros 11 años de la autobiografía fueron como jarabe de arce, refrescantes y dulces. Entonces, Gilderoy, que entró en Hogwarts, de repente descubrió que él no era el más especial. Aunque el profesor elogió su inteligencia, eso no lo convirtió en el mejor. No hay pocos estudiantes en Ravenclaw Collage que sean más talentosos y estudiosos que él. En este momento aparecen emociones amargas y angustiadas, y la dulce infancia parece haberse ido para siempre. Para seguir llamando la atención, Lockhart comenzó a practicar trucos extraños. Desperdició su talento y se convirtió en un payaso a través de la gran dilocuencia. Sus compañeros odiaban a este alborotador. ¿Lockhart sabe que lo odia? No lo dice en la autobiografía, pero el idiota de Lockhart que lo estaba leyendo se sintió triste. Esta es la primera vez que contacta con su yo pasado, la sensación de hacer todo lo posible por ser amado por las personas que lo rodean, pero convertirse en un payaso, la sensación de tener su autoestima destrozada y fingir ser indiferente. Llevo firmemente en mi corazón que aún quedan viejas heridas que no han cicatrizado. Se dice que es valiente después de conocer la vergüenza, pero Lockhart no está dispuesto a aprender. Está acostumbrado al amor fácil y fácil. Los mimos de su madre son como barro profundo, que mantiene a Lockhart en su infancia para siempre. Lockhart, que era menospreciado en la escuela, juró en secreto que se haría un hombre, se haría famoso y haría que su madre se sintiera orgullosa de él. La autobiografía llegó al final y el idiota Lockhart vio como su pasado engañó al mundo y su actitud desvergonzada fue impactante. Puede esta persona despreciable y vergonzosa ser un héroe que salve al mundo. Estaba temblando por todas partes, solo sintiendo que el cielo se derrumbaba y la tierra caía, deseando poder caer al abismo y nunca ver la luz del día. La vergüenza y el dolor hicieron que el idiota Lockhart se golpeara la cabeza con el puño. Por eso, Dumbledore le dijo que no persiguiera el pasado. No vale la pena recordar su pasado. Las palabras del diario se disiparon lentamente y surgió una línea de palabras en cursiva. Hola, soy Gilderoy Lockhart, encantado de conocerte, ¿quién eres? Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores. Dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Los cielos. Estudiantes transferidos de Hogwarts. Capítulo 168. Feliz coraje y amor. La música se detiene. Millicente estaba parada junto a la puerta y rápidamente la abrió. Un hombre de mediana edad cubierto de nieve y vestido con un abrigo marrón entró corriendo por la puerta. Estaba sin aliento y su gruesa cara estaba húmeda. Parecía un residente de un pueblo cercano. Miró a su alrededor con expresión aturdida, todavía sin aliento, tartamudeando y señalando el bosque oscuro fuera de la puerta, gritando. Cierra la puerta. El mago viene. Mago malvado. Este mugle aparentemente fue perseguido por un mago oscuro y su cerebro estaba en un estado de confusión. Todos los invitados presentes guardaron silencio. Feliz Navidad. Bienvenidos a Trecub's Traveling Tavern. Linde pidió un vaso de licor del mostrador y se lo entregó al intruso. Bébelo, este es tu primer vaso aquí. Tomó el vaso temblando y después de beberlo estalló en una carcajada incontrolable, que es lo que son las risitas. Cuando el hombre se recuperó del pánico, empezó a asustarse, por lo que rompió a llorar. No llores, estás a salvo aquí. ¿Cómo te llamas? Fabián, Fabián Ball, señor. Linde tenía un tono amistoso y jaló a Bauer para que se sentara en el taburete alto junto al mostrador. ¿Aún estás preocupada por esa bruja que te persiguió? El destino no la invitó a la bodega Trecub's, ella no puede ver aquí, así que no te preocupes por su daño. El granjero austriaco llamado Fabián estaba obviamente un poco confundido. Miró a su alrededor sin comprender. Los invitados reunidos en esta extraña tienda vacía vestían ropas extravagantes o tenían una apariencia anormal. Vio la deslumbrante sombra de la luna elfa oscura, vi una extraña mujer de cuatro manos con piel azul y un grupo de extraños enanos. Todos los invitados han vuelto a beber animadamente y en el escenario suena la alegre música del brindis. Fabián miró a su alrededor y de repente vio a una anciana con un sombrero de mago parada afuera de la puerta, sosteniendo una correa de perro en la mano, liderando a un grupo de pastores alemanes. Es ella. Aquí viene. Los invitados en la sala de vinos simplemente miraron al asustado Fabián y lo ignoraron. La vieja bruja afuera de la puerta rodeó la casa de vinos, pero parecía que no podía ver el edificio. Los perros seguían olfateando, las huellas de Fabián desaparecieron aquí y el olor también se cortó aquí, como si desapareciera de la nada. La vieja bruja lanzó un llamado seductor. Corderita, ¿dónde estás? Sal rápido. Jeje. Tus amigos y tu familia te extrañan mucho. Agitó su varita mágica y los perros que dirigía recibieron látigos invisibles y ladraron de dolor. Entre ellos se encontraba una perra muy joven que gemía en la fría noche de invierno. Fabián apretó los puños y lloró amargamente. Se giró y le suplicó a Linde. Amigo, ¿puedes ayudarme? Estoy dispuesto a cambiarlo todo. Mi casa, mi auto, mis ahorros, cualquier parte de mí que puedas tomar si te gusta go. Por favor, Linde pidió otro. Copa de vino del mostrador. Tequila Flamy. Esta es tu segunda taza. No quiero vino señor, solo le ruego que me ayude. Bébelo, esta es la regla de la casa del vino de las tres copas. Linde dijo. Los deseos de las personas que vivenciarán realidad, incluso si no lo hacen, aún pueden tener un buen sueño. Al mirar a este joven de un país extranjero, el granjero de repente sintió que lo que decía era muy razonable, así que tomó el vaso y se lo bebió. El tequila se precipitó hacia el estómago a lo largo de la garganta y el esófago como un alambre de fuego, y su estómago ardió en un instante. El dolor, y luego el coraje infinito, de repente subieron a su pecho. Sus músculos se hincharon y se volvió muy valiente, como los héroes adorados por los antiguos griegos. Esta copa de vino convirtió al Fabián Corriente en Hércules. Los invitados a la caverna son todos héroes y heroínas que han experimentado batallas. Hay que decir que aparte de la bruja del dedo, Bilbo no es un guerrero, pero también es un soplón de primera. Todos aplauden a los campesinos austriacos del momento. Este grupo de leyendas de diferentes mundos sonrieron y asintieron, o golpearon. Sus cofres, lo que animó mucho al Fabián común y corriente. Dragón Born asintió con la cabeza hacia Lidia, su guardaespaldas, y la hija de Nord le prestó a Fabián un extraño escudo con cabo llamado Spellbreaker, un precioso artefacto mágico, erigido. Puede formar un escudo antimagia, que puede describirse como un asesino de magos. Entregó otra espada de acero, un arma afilada forjada por el famoso Skiffur nace en Snowman City. Fabián sostuvo el escudo y la espada, sus manos y pies no temblaron en absoluto, se puso de pie y salió por la puerta. Oh, corderito, ¿dónde has estado? ¿Qué tienes en la mano? La vieja bruja sonrió y muchos magos que vivían solos se volverían irracionales, e incluso su apariencia se volvería fea y extraña. Ella puede ser la joven bruja que vio al padre de Fabián en ese entonces, y también apareció en la fantasía de Fabián. La joven Fabián pensó con ilusión que era un elfo que escapó del mundo, pero todas las cosas buenas serán derrotadas por el tiempo. La inocencia infantil también se mata con el dinero. El coraje de Fabián no solo le permite enfrentarse a enemigos invencibles, sino que también le hace atreverse a criticarse a sí mismo. Mago, soy yo quien te molestó. Mátame, los miembros de mi familia son inocentes. Por favor, déjalos ir, así como a esos turistas. Cordero, esos estúpidos mugles que trajiste arruinaron mi poción. Las mejillas de la vieja bruja se torcieron de angustia. Esa es Felicity Elixir. Madre de Merlin, ¿sabes cuánto tiempo y energía he gastado? Sabiendo que las negociaciones habían fracasado, el mug le gritó y cargó contra la bruja con el escudo levantado. Todos los hechizos que golpearon a Fabián fueron bloqueados por el escudo en su mano, y luego una espada cortó cuidadosamente el brazo de la vieja bruja que sostenía la cuerda. La vieja bruja dejó escapar un grito agudo y la aparición desapareció, dejando un sonido enorme en la atmósfera nevada de la noche, como el chasquido de un látigo. Una jauría de perros gimientes rodeó a Fabián, la mayoría de ellos con ojos rojos, pero dos perros machos jóvenes se pararon frente al granjero. Se mordieron, sangrando profusamente en un abrir y cerrar de ojos. Fabián reconoció que el perro que lo protegía se había transformado de sus dos hijos, por lo que rápidamente intentó alejar a los otros perros, pero todos se volvieron locos y no podían escuchar entender. Lenguaje humano. Fabián gritó lo siento y blandió su espada para matar a estos perros rabiosos. Lo siento, lo siento. Fabián rompió a llorar de valor. Todo es culpa mía. Lo siento. Cuando mató al perro rabioso, los dos perros leales que lo protegían también habían muerto. El corazón de Fabián estaba más pálido que la nieve que cubría Austria, pero esas dos copas de vino seguían siendo tan poderosas. Cortejar. Un cachorro salió corriendo de la oscuridad, su suave hocico arqueó la palma de Fabián. Ana. Sostuvo al perro en sus brazos. ¿Dónde está mamá? El granjero austriaco miró a su alrededor y solo vio cadáveres de perros. Tal vez su esposa fuera una de los sitiadores, o tal vez había escapado en medio del caos. Fabián sonrió con tristeza y volvió a mirar la caverna humeante. La puerta pintada de verde todavía estaba abierta para él. En la caverna la música había cesado y los invitados miraban hacia la puerta. Farmer Ball regresa a la barra con su perra maltratada en brazos. ¿Puedo tomar una tercera taza? Le devolvió la espada y el escudo a Lidia y volvió a preguntarle a Linde, lleno de esperanza. Malika detrás del mostrador miró a este hombre común y corriente con tristeza. Linde asintió y le dijo al mostrador. Un vaso de cerveza de jengibre. Malika sonrió alegremente. Dumbledore dio un paso adelante y suspiró suavemente. ¿Puedes dejarme ver a este niño? Tomó al coye y curó la herida del látigo con un hechizo. Justo cuando los ojos de Fabián mostraban esperanza, el viejo mago suspiró. Desafortunadamente, ha sido transformada maliciosamente durante demasiado tiempo, incluso si se transforma nuevamente, no podrá restaurar la cordura humana. La cerveza de jengibre ha sido empujada sobre el mostrador, llena junto a la jarra. Fabián no podía esperar para tomar la copa de vino y beberla, como si estuviera bebiendo un medicamento que le salvaría la vida. El vino que desbordaba por la comisura de su boca cayó sobre la pequeña Ana, como un chaparrón, y el cachorro sacudió su cuerpo. La mayoría de los invitados no dudaron en brindar con este hombre. Una copa de felicidad, una copa de coraje y una copa de amor. Señor Bauer, su tisis entre E. Cups Taberná terminado y es hora de pagar la cuenta. Linde sonrió. Fabián, que estaba borracho, asintió y sacó un montón de billetes de su cuerpo. ¿Es suficiente? Eso es todo lo que tengo. No, no cobramos dinero. Linde sacó una varita de ciprés y asintió con la cabeza en la frente del hombre. Recuerde esta casa de vinos y deje atrás sus pensamientos. De ahora en adelante, nunca lo volveré a ver. Señor Bauer, buenas noches de Navidad. Fabián se quedó dormido en el mostrador y el cachorro que tenía en brazos fue recuperando poco a poco su forma humana. La joven miró hacia arriba y le dijo a Linde, Gracias, hermano mayor. La música volvió a sonar en la taberna. Cuando Fabián Bauer despertó y regresó a casa, sintió que había tenido un largo sueño. Su esposa había desaparecido y sus dos hijos no habían regresado. Fabián estaba afligido cuando escuchó que alguien lo llamaba suavemente. Papá. Se trataba de su hija, que había sido rehabilitada. Oh, Ana. Los aldeanos acudieron a dar el pésame y los viajeros llegaron a la puerta uno tras otro cuando se enteraron de que un granjero se había encontrado con una bruja. Fabián siempre se tomará la molestia de contar sus increíbles encuentros, y pronto una estación de televisión vendrá a entrevistarlo. En esta Navidad una nueva leyenda se ha popularizado en Europa e incluso en el mundo entero. Por cierto, ¿alguna vez has oído hablar de Treglas's Traveling Tavern? Es un lugar cálido y acogedor, siempre ahí en momentos de desesperación. Solo sirve tres copas de vino, pero puede conceder tus tres deseos. ¿Lo has oído? Eso es genial, ten esperanza, tal vez aparezca frente a ti algún día. ¿Has descubierto qué tres copas de vino beber? Publíquelo primero y luego corríjalo, y revise el error tipográfico nuevamente mañana. Por cierto, les deseo felicidad a todos. Los amo, pellizcos. El primer día de Navidad, los invitados a la caverna comenzaron a intercambiar regalos, pero no todos saben que existe tal costumbre en la Tierra. Los forasteros que han vivido aquí por un tiempo ya están listos. Linda sabía que iba a salir, así que envió todos los regalos a la torre de búhos de la escuela cuando él era no. El azúcar es su bendición. Solo unas pocas personas han preparado diferentes obsequios. Este año finalmente no recibirá tantos paquetes como el año pasado. El mundo entero está devastado y a la mayoría de sus fanáticos de transformaciones no les importa este estudiante en la escuela. Sin embargo, los compañeros y profesores de Hogwarts no se olvidaron de darle regalos, y todos los guardaron en el dormitorio esperando a su búho. Para recogerlos, Kaya protestó diciendo que no quería volar de Austria al Reino Unido, lo que se consideraría crueldad hacia los animales. Linda no tenía la intención de dejar que su amado búho corriera tan lejos, y consoló suavemente a la cailla perdida, no te sientas triste por tu negligencia, eres solo un pájaro. Pero, cuando investigo la fuente del poder mágico, te permitirá convertirte en una criatura mágica. Del tipo que puede teletransportarse, ¿de acuerdo? Kaya arrulló dos veces y frotó su cabeza contra Linde. Presionó suavemente la cabeza de la lechuza con la nariz, y las suaves plumas le hicieron cosquillas en la nariz. Melina, que estaba a un lado, se acercó silenciosamente y tiró ligeramente de su manga. ¿Eh? Linde giró la cabeza y vio la mirada furtiva de Melina, Feliz Navidad. Sacó una copia de Cinco Años de Magia, Tres Años de Maestro, que es una introducción a la magia compilada por Linde. Según los libros anteriores, siempre que trabajes duro, cualquiera puede convertirse en un lanzador de hechizos. Si tienes el talento de la sangre de mago, será más fácil empezar. Gracias. Melina puso una expresión en blanco al recibir el regalo y le puso una caja de regalo en la mano. Lo que le dio a Linde fue una mariposa marciana en un frasco de vidrio. Esta mariposa común y corriente se puede encontrar por todo el cruce y a menudo se usa como leña. Quizás era un símbolo de su antiguo estatus de chica de Tinder. También hay una pequeña tarjeta escrita por ella en el fondo del frasco de vidrio. Deseo ser la chispa en el frasco y acompañarte en el viaje de tu vida, Emi. Mi vida es larga. Linde se encogió de hombros, pero creo que puedes encontrar una manera de vivir para siempre en la magia. Después de todo, eres muy inteligente. Melina frunció los labios y se alejó en silencio. Lo que Linde le dio a Malika fue un manual de repostería multiverso. Este libro se actualizará en tiempo real y mostrará el contenido relacionado con la repostería contenido en la torre de la biblioteca. Y comida límite. Sin embargo, la mayoría son platos oscuros, como la comida tradicional británica mirando el pastel de estrellas, y algunos son alimentos extraños con efectos mágicos, como los traviesos pasteles que hacen que la cabeza crezca después de comer, y los rojos. Gotas de rocío que pueden proporcionar curación el pan y cosas similares pueden convertirse en una profesión especial de pastelero. Malika estaba muy tranquila al recibir este regalo y Linde probablemente sabía que este regalo no era lo que quería. Aunque dirige una panadería, su ideal es ser trabajadora médica. Lo que le dio a Linde fue una serie de coloridas pulseras de cuerda trenzada. El estilo era muy común, pero se ajustaba muy bien a la muñeca de Linde. Debería haberse observado cuidadosamente en la vida diaria. El regalo de Millicent fue diferente. Ella le dio una espada curva, que se dice que es un arma utilizada por Florene Swordisman. Sin embargo, Linde no sabía nada sobre artes marciales, y esa espada cayó en sus manos, pero era solo una perla espolvoreada en polvo. Linde le dio a Millicent una guía de manejo de la espada. Al igual que el manual de horneado multiverse, también se actualizó en tiempo real. El estilo del cantante de espadas de los guardias rojos. Estas son las legendarias artes marciales conocidas como manejo de la espada con bombas nucleares. Millicent estaba muy feliz. Sostuvo el libro y no pudo soltarlo. Si puedo aprender este tipo de manejo de la espada, podré defenderte. Linde, por favor dame algo de tiempo. Virelina estaba ocupada con todo, por lo que se tomó un tiempo para quedarse en la caverna mediodía. Lo que le dio a Linde fue un cuadro que ella misma había dibujado, que representaba la escena de Old Winterold surgiendo de las olas del mar de los no muertos. Lo que Linde devolvió fue una pintura al óleo mágica del mundo mágico. Los personajes de este tipo de retratos pueden hablar e imitar el comportamiento de extraños. Cuanto más se comuniquen con él, más realista será. Un excelente ejemplo en En la pintura, Virelina lleva una túnica de maga, parada en el campo a las afueras de la ciudad de Xwerun, mirando a su alrededor con las caderas cruzadas, luciendo engreída. No he estado en Xwerun todavía. Virelina dijo con una sonrisa. ¿Por qué no me dibujas en Winterold? Hace demasiado frío, me temo que te congelarás en el retrato. Linde se encogió de hombros y Vrelina en el retrato también asintió con la cabeza y dijo. Aún hace más calor en el sur. Dumbledore le dio a Linde un par de calcetines de lana, que en realidad fueron tejidos en el acto. La destreza del viejo director era comparable a la de una tía de mediana edad. Mientras charlaba con Bilbo y los demás, tejía calcetines de lana con sus manos, de pies a cabeza o y no miraba hacia abajo, sus habilidades eran realmente admirables, tal vez estaba solo en la oficina del director, solo tejiendo lana para matar el tiempo. Linde, por supuesto, le dio dulces y a la vieja abeja le gustó. Por cierto profesor, parece que ha tejido un par de calcetines extra, ¿a quién se lo va a dar? Linde se inclinó y entrecerró los ojos cuando vio la palabra jeje tatuada en un par de calcetines azules. La vieja educadora guardó los calcetines con calma. Los tejo todos los años, solo para practicar. ¿No es para este señor jeje? Nunca podría haber sido dado. Dumbledore sonrió suavemente, ¿es necesario darlo? El significado de un regalo es nunca enviárselo a alguien. Es recordarte a ti mismo que no debes olvidar a alguien. Linde lo pensó. Por la tarde, la sesión de entrega de regalos terminó una tras otra. Algunos invitados no sabían de la Navidad, por lo que no prepararon regalos, por lo que tuvieron que brindar continuamente. A nadie le importaba. Como dijo Dumbledore, los regalos no son importantes, pero las bendiciones sí lo son. Mente. Después de que se pone el sol, el libro de Mora pasa las páginas automáticamente. Busca una melodía nueva y peligrosa. Linde interpretará la melodía y luego teletransportará a la caverna al dueño de la melodía. Esta vez la caverna llegó a Rumanía. Andrés Park, de 27 años, fue contratado por el Ministerio de la Federación Popular y la Policía Italiana para rescatar al escritor polaco desaparecido del Castillo de los Vampiros en Rumanía. Su profesión tiene una herencia antigua. Antes de agosto, si hablaba de su trabajo en público, la gente a su alrededor se echaba a reír o pensaba que se estaba volviendo loco, porque es un cazador de brujas o un brujo. El primer prototipo de esta profesión fue el de verdugo de la Inquisición Católica Española. En este mundo con magos, vampiros, hombres lobo y diversas criaturas mágicas, el público en general necesita profesionales para luchar contra las amenazas de mitos y leyendas. Es solo que este trabajo es muy problemático, porque las personas o cosas relacionadas con la magia no son fáciles de resolver. Lo que los moogles no entienden es que quemar no puede matar a brujas reales, solo a personas comunes y corrientes que han sido vilipendiadas como brujas. En la Edad Media, había una bruja psicótica llamada Wendelin a la que le gustaba disfrazarse de diferentes maneras y fue atrapada y atada a una estaca y quemada. Experimentó hasta 47 quemaduras en la hoguera, y las llamas se enfriaron a través del hechizo de condensación, por lo que salió ilesa. También disfrutó especialmente de las expresiones horrorizadas de los espectadores. Wendelin pudo ser atrapado tantas veces, lo que estaba relacionado con el infame martillo de bruja en ese momento. Se puede decir que los diversos métodos para distinguir a las brujas registrados en este libro son extremadamente absurdos y son obras completamente representativas del deseo. Cometer delitos sin excusa. Los verdugos no son jueces, solo son responsables de descubrir las debilidades de estos herejes y de matarlos. Por ejemplo, los verdugos descubrieron en ese momento el conocido defecto de que los vampiros le temen al ajo. Desde la implementación de la ley de secreto en el siglo XIX, el mundo mágico ha desaparecido completamente de la vista de la gente común y los verdugos también han perdido sus trabajos. Vagaron afuera y se convirtieron en un pequeño grupo de herencia secreta en la tierra de Europa, llamándose a sí mismos cazadores de demonios. El trabajo de un cazador de demonios nunca ha sido muy decente, y estas personas no son el tipo de hombres machistas que matan demonios y matan demonios en las fantasías populares. De hecho, su tasa de fracaso es muy alta y, a menudo, se quitan la vida. Por razones prácticas, los cazadores de demonios son escasos y necesitan depender de otros trabajos para mantener su sustento. Poco a poco, este oficio se va perdiendo por completo. El trabajo de André es trabajar en un matadero. De hecho, nunca ha recibido formación como brujo. Incluso consiguió su sello y equipo de brujo en un mercado de chatarra de España. No es un completo mentiroso, sino un amante de las historias de fantasía, por lo que se inventó la identidad de un cazador de demonios y también aprendió por sí mismo a manejar la espada. Basado en el contenido de libros antiguos, creó una herramienta decente para eliminar demonios. Pensé que este pasatiempo no traería muchos beneficios, pero inesperadamente, en octubre de este año, recibió una invitación del Ministerio de la Federación Popular, y estos peces gordos proporcionó un trabajo de consultoría decente. André aceptó asumir el cargo sin siquiera pensarlo. ¿Cómo es cuando mentiste en tu currículum y aún así conseguiste el trabajo? André, el falso maestro, te dirá que en realidad es bastante bueno, pero el contenido del trabajo es un poco molesto. Pensó que podría ganar dinero simplemente sentándose en la oficina y proponiendo ideas, pero no esperaba que realmente cargaría hacia adelante cuando encontrara problemas. A medida que se acercaba la Navidad, dirigió un equipo de operaciones especiales, tomó un helicóptero hasta Rumania y luego caminó hasta el antiguo castillo desierto en lo profundo de los Cárpatos. Cuando se trata de Rumania, mucha gente pensará en el famoso Conde Drácula. Esta imagen proviene de Drácula publicada por el escritor irlandés Bram Stoker en 1897, y el prototipo es el Conde Drácula del Principado de Valagia. El empalador Vlad III. El lugar donde desapareció el escritor polaco no fue el castillo de Vlad III, sino una fortaleza militar medieval que estaba más remota que ese lugar. En comparación con el bien mantenido castillo de Drácula, sólo quedaban ruinas. El camino hacia la montaña es difícil y requiere la guía de los aldeanos locales. André sintió que la aldea al pie de la montaña era un poco extraña y que los aldeanos eran más o menos estúpidos, como si fueran incivilizados. Los guías y traductores enviados por el gobierno rumano dijeron a las élites del Ministerio de la Federación Popular que el castillo abandonado al que se dirigían rara vez fue visitado antes del siglo XIX, y los aldeanos locales se negaron a visitar a los forasteros. Pero ahora el mundo está lleno de viajeros que buscan secretos y hay turistas en los pueblos cerrados de las montañas. Se dice que el polaco desaparecido fue sólo al castillo. El equipo oficial de búsqueda y rescate no encontró ninguna pista en las montañas. Los aldeanos dijeron que es posible que un vampiro se haya llevado a esta persona. André estaba insatisfecho y tenía miedo de recibir un trabajo tan malo. No pudo volver a casa en Navidad y tuvo que ir a las montañas para encontrar a los turistas desaparecidos. Sintió que este debería haber sido un caso muy simple de desaparición. No era más que escuchar rumores sobre vampiros de los campesinos, por lo que tuvo que enviarlo a él, un cazador de demonios. Además del equipo de operaciones especiales enviado por la Federación Popular, también hay algunos turistas que planean pasar el invierno aquí. André conocía a uno de los conversadores ingleses, un hombrecito con gafas que se hacía llamar el de Walpole. También hay un amigo que es inseparable de él, llamado Xweni, un hombre con una piel anormalmente pálida y grandes ojeras bajo los ojos. Al enterarse de que iban a las montañas a buscar al escritor polaco desaparecido, Hélder se ofreció como voluntario para abrir el camino a los miembros de la Federación Humana. Sigo siendo amigo de Andrzej Zabkowski, persona desaparecida. Ambos somos escritores. André estaba angustiado, y la pérdida de un escritor ya era un dolor de cabeza, y sería un verdadero dolor de cabeza si algo le sucediera al despreocupado señor Walpole. Es más, el propio André no quería entrar al castillo, entonces, ¿cómo podría traer a otros con él? Hélder sonrió, no le sorprendió el rechazo de André, dijo. Oye, André, eres un brujo, debes saber muchas cosas, ¿verdad? ¿Puedes decirme con qué oponentes sueles lidiar? André casualmente inventó tonterías como fantasmas del agua, espíritus del pantano y fantasmas diurnos. Muchos de ellos son variantes del folclore de Europa central y oriental. Oye, lo que dijiste, también lo dijo el polaco desaparecido. ¿En serio? Quizás también sea un brujo. André se interesó. Como aficionado a las historias fantásticas, todavía siente un gran respeto por este tipo de escritores. Luego tuvieron una gran charla. Este señor Walpole era muy elocuente, podía contar historias de todo el mundo y revelaba muchos detalles del mundo mágico de su boca, lo que fascinó a André. Al final, André se convenció, a pesar de todas las objeciones, de tomar a Alder y a su compañero Zeni, que conocía bien los caminos de montaña, como guías para los aldeanos nativos. Aprovechando el momento en que dejó de nevar, el grupo llegó al antiguo castillo en las montañas antes de que oscureciera. Las gruesas y altas puertas del castillo están cerradas. Curiosamente, los muros de piedra de toda la fortaleza están desgastados, pero las puertas de madera aún lucen decentes. La puerta estaba cerrada por dentro y no sé cómo entró el polaco desaparecido, pero sus pertenencias todavía estaban esparcidas fuera del castillo. Los miembros del equipo de operaciones especiales eran todos soldados inteligentes y capaces. Treparon fácilmente el muro y entraron al castillo con la ayuda de un cable de gancho, y abrieron una rendija en la puerta, suficiente para que la gente pasara. En ese momento, el anciano dijo de repente, André, escúchame, ¿puedes quedarte aquí a continuación? ¿Por qué? El enfermizo Xueni dijo, a los mugles no se les permite entrar aquí. André tenía mucha curiosidad, ¿por qué? Y dijiste mugles, ¿podría este castillo ser la residencia de magos? El rostro del anciano estaba serio, no, no son magos los que viven aquí, sino un clan de vampiros. Cada 50 años, se reunirán aquí. Los residentes de la aldea al pie de la montaña son sirvientes de vampiros o vampiros en ocultar. Entonces, ¿qué harían si irrumpiéramos? Por supuesto que te trato como una cena suntuosa. André estaba aterrorizado por lo que dijo este nuevo amigo. Era un maestro falso e inmediatamente mostró timidez. ¿Por qué no dijiste algo tan importante antes? La información es incorrecta. Parece que esta misión no se puede realizar. Continué, planeo comunicarme con el cuartel general primero y esperar la siguiente instrucción. El comandante del equipo de operaciones especiales obviamente no tenía la intención de seguir la decisión de André. Ordenó a los soldados que ataran Elder y Bloody con cuerdas, y luego los condujo a la fuerza. El cazador de demonios al castillo. Esta fortaleza es igual que la fortaleza de Drácula, porque está construida en una cima de una colina estrecha, por lo que es de pequeña escala, y toma menos de una hora recorrerla por completo. No hay muchas habitaciones. Y hay polvo por todas partes. Buscaron según la táctica de rescatar a los rehenes, sin mencionar encontrar un vampiro, ni siquiera un ratón. André estaba decepcionado e insatisfecho con la mentira de Elder. El británico de gafas no puso excusas, pero miró fijamente a su compañero. Xwenni miró hacia el cielo. Hoy es el segundo día del calendario lunar. No hay luna y el sol está a punto de ponerse. Nubes negras como los cuervos se amontonan en el medio del cielo y el borde está teñido por el sol poniente. Sangriento. En el patio del castillo hay un antiguo pozo que conduce a una cisterna. Después de que el sol se puso por completo, una luz fría salió disparada de la boca del pozo y luego una gran cantidad de murciélagos salieron volando de él. Dieron vueltas sobre el castillo, haciendo llamadas inquietantes como una nube tamborileante. Los vampiros aparecieron, abandonaron el enjambre de murciélagos y entraron al patio. André lo lamentó mucho y los vampiros rodearon a estos mugles. Los soldados levantaron sus armas y trataron de contraatacar, pero todos fueron atravesados en la parte inferior del cuerpo por los largos y estrechos conos de hielo que sobresalían de la nieve en el suelo. El dolor hizo aullar a estas máquinas de guerra probadas en batalla y no pudieron morir por un tiempo. Infierno sangriento. El grupo de vampiros parecía conocer a los amigos de Elder, no te he visto en 50 años, ¿cómo estás? Estas personas se saludan cálida y cortésmente. Si no fuera por los gritos de un grupo de pobres que habían sido traspasados, la escena habría sido tan normal como un encuentro de parientes lejanos. André se salió con la suya al no ser hostil, pero las cosas seguían mal. Elder preguntó, chicos, ¿se acuerdan de mí? Eres un estudiante del Elder Slughorn, bueno, eres bastante famoso entre nosotros. Mira, has cosechado tanta comida, puedes dejar ir algunas. Mi amigo no quiere morir aquí todavía. ¿Qué pasa si digo que no? Elder de alguna manera se liberó de la cuerda y tenía un palo en la mano. Los ojos de André se abrieron, este hombre es un mago. Escucha, el estatuto del secreto está muerto, si no quieres que los mugles te acosen. Oye, mi amigo es un brujo profesional y sabe cómo tratar contigo. No lo hagas enojar, y ahora, en realidad estaba muy enojado. André estaba en pánico, pero aún así puso una mirada cruel, probablemente como el chico gordocom que pretendía ser un hacha para ayudar a su hermano mayor en la ciudad amurallada con jaulas de cerdos. ¿Brujo? Son estos bastardos los que nos fumaron la nariz con majo. Los vampiros parecían infelices. ¿Qué carajo? André se quedó paralizado, en realidad, estoy fingiendo, ¿lo crees? Luego fueron asediados. Corre, corre, corre. El Elder fue muy leal y le pidió a Xueni que se llevara a André, y los tres salieron corriendo del castillo. Entraron en pánico en la ladera y fueron perseguidos por murciélagos hasta el borde del acantilado. De repente, vieron una acogedora taberna situada en la nieve por alguna razón, y de ella salían ráfagas de música melodiosa. ¿Quieres entrar y esconderte? André se quedó sin aliento. El anciano vio algo extraño en la taberna. Vamos, entremos. Don don don. Ayuda. Abre la puerta. Merina abrió la puerta a los hombres aterrorizados que escaparon del castillo de los vampiros. Se dio cuenta de que un trozo de pintura verde de la puerta se había desprendido y la persona que pedía ayuda la rompió con mucha fuerza. André abrió el camino hacia la taberna, Cindy cerró rápidamente la puerta y el Der hizo una reverencia a los alrededores. Lo siento, lo siento, vinimos sin ser invitados. Miraron a su alrededor y vieron que la taberna estaba amueblada con una sensación de comodidad. Las mesas y sillas estaban todas regordetas y cubiertas con manteles a cuadros. Las velas brillaban, la chimenea ardía, el aire olía a tocino y ron, las camareras y los camareros eran bellezas admirables y los invitados eran excéntricos, no miembros de la sociedad moderna. Pero recién salido de la fantasía. De regreso del set de la obra. El ambiente en la taberna era animado y animado, y todos no mostraron ninguna sorpresa porque alguien irrumpió. André miró Boki abierto a los enanos, medianos, elfos y viejos magos parecidos a Gandalf entre los invitados. No uno, sino dos. Su mirada atrajo el disgusto del guerrero enano. ¿Qué estás mirando? Chubby Bumble miró a André. Lo que él habla es inglés estándar y esta taberna tiene su propia función de traducción, para que personas de diferentes mundos puedan comunicarse sin obstáculos. André se rió rápidamente, se volvió hacia su compañero y le dijo. Anciano, algo anda mal aquí. Vi a Gandalf, debemos haber irrumpido en otro mundo, ¿verdad? Es como las crónicas de Narnia. El élder no respondió, pero gritó sorprendido. Profesor Dumbledore. Dios mío, ¿por qué estás aquí? Dumbledore preguntó con incertidumbre. Anciano. Élder Walple. Es mi culpa. Élder cordialmente dio un paso adelante para estrechar la mano de Dumbledore. Cuando estudiaba en Hogwarts, Slughorn era el profesor de pociones. Esto es mío. Mi amigo sangriento. Hubo un murmullo de risas por todos lados. Un polaco en el mostrador dijo con una sonrisa. Brujo. El protagonista de mi trabajo es un brujo. El anciano giró la cabeza cuando escuchó el sonido y sus ojos se abrieron cuando vio a este hombre, André. ¿Por qué estás aquí? Su expresión no era feliz, sino asustada. El escritor polaco desaparecido se rió. Es una larga historia. Anciano, conocí esta caverna en el patio del castillo. En ese momento, me pareció haber tocado la magia, y el cielo se volvió escarlata, y por todas partes un murciélago tan grande como una nube vino tras de mí, y justo cuando estaba a punto de morir, choqué contra una puerta, la puertecita preciosa que da acceso a esta taberna. André observó al polaco comer tocino y beber vino en paz. Recordó a su compañero que fue empalado en el viejo castillo, y de repente surgió una ira indescriptible. Oye. Bastardo. Gracias a ti, quince buenos chicos dejaron sus vidas en ese maldito viejo castillo. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? La Federación Popular me envió a rescatarte. Pero solo he entrado al castillo por menos de media hora. ¿Cómo podría alguien venir a rescatarme? El escritor polaco estaba desconcertado. Mentir. ¿Quién eres, bastardo? Andrzej estaba muy enojado y comenzó a saludarle desde su ciudad natal. André también le devolvió un dulce saludo. El ambiente en ambos lados era entusiasta. ¿Recuerdas qué día es hoy? Preguntó el anciano de repente. Número dieciséis. Andrzej respondió en medio de su apretada agenda. No, hoy ya es Navidad. En el ajetreo y el bullicio de la taberna, los tres de André estaban en silencio, y el polaco desaparecido estaba un poco nervioso. ¿Quieres decir que han pasado nueve días afuera? ¿Eres tú quien lleva nueve días desaparecido? André también estaba confundido. ¿No recuerdas nada? Elder tomó suavemente el brazo de André y sacudió levemente la cabeza hacia él. ¿Qué ocurre? André hizo un gesto con la boca. Está muerto. Es verdad. He visto su cadáver. El mago británico le susurró al oído. Ese Andrzej es un fantasma. El profesor Dumbledore está vivo y coleando. No te preocupes. El anciano tranquilizó al mugle. Este lugar es un poco extraño, pero no hay peligro. Bloody se acercó a la ventana para mirar y volvió al poco tiempo para decirles. Mis primos se han ido. No encuentran esta taberna. La conciencia de André estaba perturbada. ¿Han vuelto ahora al castillo? Mis compañeros van a sufrir. Así es. Xwenni estaba muy tranquilo. Serán succionados hasta dejarlos secos. Los vampiros que viven en los Carpatos siempre han tenido una tradición de pastoreo. Por lo general, no comen a los forasteros, sino que cultivan sirvientes voluntarios, a generación tras generación. Herencia. Pero para los intrusos, nunca muestra misericordia. El escritor polaco se inclinó hacia adelante. Cuéntame otra vez sobre la historia de tu grupo. Planeo crear un grupo de vampiros en la novela, pero no he tenido ninguna buena inspiración. Te metiste en problemas solo porque querías encontrar inspiración creativa. El anciano estaba muy indefenso, como colega, entiendo tus pensamientos, pero tú, una persona común, sabes que los vampiros tienen malas intenciones, ¿por qué eliges? ¿Sigues en peligro? Pensé que los vampiros ya son civilizados, al menos la monja de sangre es muy razonable. Preguntaste por el pueblo e hiciste que los vampiros escondidos en el pueblo se sintieran amenazados, así que te atrajeron a la montaña. Andrzej, de ahora en adelante, bueno, olvídalo. André todavía estaba aglaviado. ¿Qué es un libro roto? Todo lo que escribí es verdad. El mundo del libro es real. Es broma, el Ovid es real si tú lo dices. ¿Cómo es que nunca vi a Bilbo Bolsón? Un mediano somnoliento entre los invitados a la caverna respondió. ¿Quién me llamó? El maestro Bilbo está aquí. André se sorprendió. Tú eres Bilbo, ¿qué pasa con Gandalf? Un anciano se rió entre dientes. Gandalf está aquí. Torín escudo de roble. Un rey enano fue elegante. Civil, ¿por qué llamas al rey de la montaña? André estaba ansioso. ¿Cómo te demuestras tu valía? Todos lo ignoraron y voltearon la cabeza para hablar de sus propias cosas. El polaco sonrió. No es una coincidencia que hayas venido aquí. Tolkien con se fue no hace mucho. Dijo que es Ilúvita. Quiero crear un mundo y luego ir allí para ser el dios de la creación. Jeje. Las novelas son ficción. La vida es falsa, joven. El escritor polaco le contó a André la historia de un brujo llamado Geralt. Esta es mi novela. Si tengo la suerte de ir a ese mundo, también quiero ser brujo. Las mejillas de André se sonrojaron, los magos son reales, los vampiros son reales, las novelas son reales, dios, déjame, un falso brujo, volverme real también. Quiero vengar a mis amigos. Ningún problema. Un joven se acercó al mostrador para unirse a la conversación. Estaba vestido de manera normal y no tenía ningún temperamento impresionante, pero su tono de voz era positivo y afirmativo. El restaurante ofrecerá a los clientes tres copas de vino, ustedes son tres, así que cada uno tiene una copa. Le dijo al mostrador. Marica, por favor, un vaso de vodka con lima. André tomó el vaso sin comprender. Bébelo, bébelo. Toma el último deseo de este escritor, ve a matar vampiros y crea una leyenda. Después de que André bebiera la copa de vino, el vino estaba ligeramente amargo y picante, tan claro como un sueño. Cuando volvió a abrir los ojos, la armadura de un brujo apareció en su cuerpo, con dos espadas largas detrás de su espalda, sus ojos eran como ámbar. Mi placa está vibrando. Debe haber una hechicera cerca, ah va, debe haber algo anormal. André acarició su cabello ligeramente, peinando el cabello desordenado hasta la parte superior de su cabeza como si se hubiera aplicado laca, con una expresión muy capaz y ojos fríos. Quiero volver al castillo a matar a esos vampiros, ¿quiénes estarán con a mí? El mago idiota se quedó mirando las palabras que aparecían en el diario, olvidándose por un momento de su tristeza. Lockhart reflexionó un rato, tomó la pluma y respondió, ¿dijiste que eras Lockhart? Pero todos dijeron que yo era Lockhart. Soy el verdadero Gilderoy Lockhart. El diario decía en fuentes exageradas, y tú eres solo un chivo expiatorio controlado y utilizado por otros. Así que admítelo, no eres Lockhart, solo un idiota amnésico. Usted está mintiendo. No importa si mientes o no. La cuestión es que no quieres ser Lockhart en absoluto, ¿verdad? Es hipócrita y codicioso, un bebé gigante sin valor que vive para siempre a la sombra de su madre. No puedes salvar nada, incluso tú mismo vas a morir. Aún tienes que llevar el nombre de Lockhart antes de morir. El diario tentaba. Pasado mañana, pasado mañana te enfrentarás a Grindelwald, él solo necesita levantar un dedo puede matarte. ¿Quieres morir en el nombre de Lockhart o en el tuyo propio? Yo mismo. Yo, no soy Lockhart. Eso es lo que te dijeron. No lo crees en tu corazón. El nombre Lockhart es una prisión para ti. Así que déjalo ir. Las fuentes del diario se vuelven cada vez más sofisticadas y complejas, y cada palabra es como una planta antigua con ramas y raíces, que exuda una magia impresionante. El mago idiota miró la página aturdido y lentamente escribió. Está bien. ¿Qué debo hacer? Por favor, dímelo. Vamos, toma tu bolígrafo y escribe, no soy Hilderoy Lockhart, tú eres Hilderoy Lockhart. Cuando Dumbledore corrió al auditorio, se enteró de que Lockhart se había ido temprano. De repente se sintió mal. La señora Moonshadow le preguntó por qué tenía tanta prisa. Dumbledore describió brevemente lo que sucedió hace un momento. Ese diario debería ser un horror crunks. Conjeturó. Tom ha vuelto. No es de extrañar que para el alma sea natural comunicarse con el cuerpo desaparecido. El tono de la señora Moonshadow fue enérgico. Ahora no es un Hilderoy Lockhart completo, ya es tan poderoso que una vez que asuma por completo su nombre real, se volverá aún más poderoso. Un salto cualitativo. Dumbledore también mencionó la normalidad de Draco y Snape. Ambos afirmaron ser Lockhart y luego obtuvieron poderes mágicos más allá de ellos mismos. Eso se debe a que el cuerpo mental está fuera de control. La señora Moonshadow explicó. El cuerpo mental de Hilderoy Lockhart es cercano a un dios, pero el verdadero Lockhart todavía está en el sueño de los dioses y no tiene un nombre real. Por lo tanto, no hay ningún cuerpo desaparecido. Buscará un anfitrión para completarse. Aquellos que piensan que son Lockhart desde el fondo de sus corazones serán poseídos por el cuerpo perdido, como un dios que desciende al mundo. Dumbledore no es ajeno al estado de Godfall. Una vez tomó prestado el poder divino de Sauron de Starasura. En ese momento, había experimentado la crisis de Godfall. Su cuerpo y mente se verían afectados y podría degenerar en el siervo del dios maligno en cualquier momento. Hasta ahora déjelo protegerse del miedo. Hay que encontrar a Lockhart rápidamente, ahora está en peligro. Los profesores se quedaron para mantener el orden en el auditorio, y Dumbledore y la señora Moonshadow corrieron hacia la puerta del dormitorio de Lockhart. Señor Lockhart, ¿se encuentra ahí? Preguntó Dumbledore. Se hizo el silencio detrás de la puerta y nadie respondió. Lockhart, si encuentras un diario, por favor no creas ni una palabra. Estoy a punto de abrir la puerta. La señora Moonshadow lo hizo directamente. La puerta explotó bajo el poderoso impacto y volaron fragmentos. La habitación estaba completamente a oscuras, y de repente una fuerte aura mágica surgió de repente. La barba y el cabello de Dumbledore volaban con el fuerte viento, y la señora Moonshadow quedó volteada como una hoja. Ella soltó una carcajada y volvió a flotar después de un rato. Las velas de la habitación se volvieron a encender, iluminando la escena circundante. Dumbledore miró hacia adentro y vio a dos personas con la misma apariencia, una yacía inconsciente sobre el escritorio y la otra de pie junto al escritorio, frente a los dos intrusos con calma. El aura mágica acaba de surgir del diario suspendido en el aire, y en la página estaba escrito de manera impresionante. Yo no soy Hilderoy Lockhart, tú eres Hilderoy Lockhart. Llegaron un paso demasiado tarde, el alma remanente ya ha sido privada de su nombre real y del poder de su cuerpo perdido, y ahora pertenece a Voldemort. Las creencias de más de 60 mil millones de personas están reunidas en un solo cuerpo, que está a solo un paso de convertirse en Dios. Tomás. Dumbledore miró fijamente el diario flotante. Ese es el horrocrux, al igual que la filacteria de Lich, todos los horrocruxes deben ser destruidos para poder matar a Voldemort. No, soy Hildero. Solo llámame Hildero. La persona en la mesa tocó el diario ligeramente y el viejo libro lentamente se convirtió en cenizas folantes. Dumbledore pareció sorprendido. Si se destruye el horrocrux, el alma remanente almacenada en él también debería desaparecer. ¿Por qué no murió esta alma remanente que se hacía llamar Hildero? Sorprendido. Albus, como dije antes, deja de pensar en mí como Tom. Hilderoy torció su cuello como un fantasma, adaptándose a la carne y la sangre. Se siente bien estar de regreso en el mundo. Puedo escuchar las llamadas desde todos los rincones del planeta debajo de mí. En las tierras altas de África, las selvas tropicales de América, los mugles en los páramos bárbaros me llaman Dios. Puedo responder ellos, así que estoy en todas partes. Además, soy omnipotente. Dumbledore y Lady Monsadou se miraron el uno al otro. Te dejé escapar hace un momento. Admito que tu espada no es vieja. Pero ahora ya no soy lo que era entonces. Pronto descubrirás que el gran Hildero es más fuerte que Merlin, y los mortales de este mundo deberían llamarme Dios. ¿Estás listo para rendirte? El rostro de Hildero se llenó de una sonrisa arrogante y frívola, y estaba rodeado de abundante poder mágico, que hacía flotar las mesas, sillas y camas de la habitación. En este momento, es realmente invencible como un dios descendiendo. Bueno. El viejo educador se encogió de hombros y se metió las manos en los bolsillos. Entonces, sus ojos de repente dispararon una luz mágica de color rojo anaranjado, y su barba y cabello estaban furiosos como la melena de un león ardiente. El majestuoso y aterrador espíritu maligno abrumó directamente a Hildero. El extravagante Hildero gritó y yació en el suelo temblando. Era tan poderoso en este momento, pero ahora temblaba como un gatito bajo la lluvia. Miró a Dumbledore con incredulidad, imposible. Pú, pú, ¿por qué eres tan fuerte? Las palabras de Dumbledore tuvieron un eco profundo y solemne, como la voz divina parada en un gran salón para pronunciar a un criminal, pero su tono era muy relajado, genial, me preocupaba que el señor Locard no pudiera derrotar a Grindelwald. Estará bien contigo aquí. Extendió su mano, y una cadena roja salió disparada, atando a Hildero, y abrazando humo verde sobre él como un hierro para marcar. Hildero gritó. Las cadenas lentamente se hundieron en su cuerpo, formando un poderosa restricción. Aunque no pudo deshacerse de Hildero, podría ser su vida peor que la muerte. Dumbledore luchó y lentamente soltó la estrella de Asura. Regresó a su postura normal, exhausto como si hubiera experimentado una gran batalla. Sin aliento y con sudor en la frente. Antes de que pudiera decir algo, Hildero, que yacía en el suelo gritando, de repente se convirtió en una nube de niebla negra, atravesó la pared, voló hacia el cielo nocturno y escapó de Hogwarts. Ah, se ha ido. Dijo la señora Yueyin con sarcasmo. Él volverá. Dumbledore se secó el sudor de la frente, eh, qué emoción. Entonces, ¿qué vas a hacer con el señor Locard restante? Dumbledore dio un paso adelante para comprobar el estado del mago idiota. Todavía tenía pulso y respiración, su cuerpo se puso pálido y extremadamente débil, y sus mejillas apenas podían ver la carne, como un esqueleto. Su fuerza vital ha sido severamente agotada y su tiempo está contado, susurró Dumbledore. Que pase su último viaje en Hogwarts. El hombre sin nombre se despierta. Está acostado en el hospital de la escuela. Como un esqueleto. Hoy es 31 de marzo. Mañana es el duelo entre el bien y el mal que el mundo está viendo. Pero no tiene nada que ver con él. Dumbledore había venido a verlo, y nadie más conocía a este tipo flaco, y Voldemort había tomado su nombre, todo de él. Ahora el hombre sin nombre es un fantasma sin pasado, sin futuro, y sin presente del que hablar. Había un extraño olor a pociones en el hospital de Hogwarts. Las ventanas estaban claras y brillantes, haciéndolo sentir como un trozo de madera podrida al sol. El hombre sin nombre levantó la palma de su mano, tan débil, tan cansado de estar tan débil, que sintió náuseas en el estómago, o tal vez en el vaso. Los labios están agrietados y la capa de la lengua raspa los dientes, y un fino trozo de piel puede se arranca fácilmente. Las uñas se agrietan como yeso seco. La actividad de la vida ha sido retirada. Y, según Dumbledore, este proceso es irreversible. Se vio a sí mismo en el reflejo del vaso de agua plateado al lado de la cama, con las cuencas de los ojos hundidas y un vergonzoso color azul en las mejillas. Como un cadáver. El hombre sin nombre sabía que iba a morir. También es la muerte, podría haberse sacrificado como héroe, pero ahora no hay ninguna posibilidad. Es un pobre peón, no tiene nada, ni familia, ni amigos, ni ahorros, ni honor, ni rastro en el mundo. Incluso le han quitado el nombre. En unos días, desaparecerá como un montón de cenizas. ¿Por qué se hundió hasta este punto? ¿Por qué una persona puede ser tan miserable como un insecto? Si hay dioses en el mundo, quiere preguntarse qué tipo de crimen ha cometido para ser castigado por un destino como este. Un gran dolor lo atravesó como un rayo, todo su cuerpo parecía arder y el vórtice del dolor envolvió su corazón. Se acostó en la cama del hospital escolar sin ningún movimiento, sólo las arenas movedizas del reloj de arena lo acompañaban, recordándole el paso del tiempo y de la vida. Cuando el dolor y el arrepentimiento disminuyeron lentamente, el desconocido inconscientemente comenzó a recordar la autobiografía de Gilderoy Lockhart. Se quedó mirando el techo pálido del hospital, imaginándose a sí mismo como un niño, acostado en los cálidos brazos de su madre, quien respiraría en su oído, presionaría suavemente la parte superior de su cabeza con su mandíbula puntiaguda y luego sacaría su varita. Y señaló la noche oscura como el techo del cielo. Una galaxia saldrá volando de la varita mágica, la luz es tan clara y hermosa que recorre su infancia y brilla para siempre en su vida posterior. Alguien alguna vez lo amó tanto. Extraña a su madre. Aunque ya haya olvidado su apariencia. Pero quiere ver a su madre por última vez antes de morir, solo mire desde la distancia, si no puede dejar que su madre se vea así, se pondrá triste. Madame Pomfrey vio al anónimo Lockhart salir de la cama del hospital y rápidamente dio un paso adelante para detenerlo. Necesitas descansar, joven. No, dijo, no voy a pasar los últimos días de mi vida aquí, quiero decir, está bien aquí, y usted es un médico respetable y confiable, pero por favor perdóneme, un hombre cuyos días son contados, preferiría morir de camino a casa. Sorprendida por esta razón, Madame Pomfrey lentamente se apartó del camino. El soldado desconocido salió del hospital, deslumbrado por el siempre hermoso paisaje natural de Hogwarts, los estudiantes montando escobas yendo entre torres y castillos, su risa nítida y brillante era como una bandada de pájaros revoloteando bajo las nubes blancas. La apariencia despreocupada de estos niños es como un sueño inalcanzable. La primavera es fría. Su delgado cuerpo comenzó a temblar. Alguien se acercó y saludó a nadie. Lockhart, ¿por qué no descansas en el hospital? La persona que habló fue Lind, que vino a visitar al paciente. Solo hay tres personas en este mundo que todavía reconocen a Hilderoy Lockhart como una persona desconocida. Dumbledore, Monshadouma Amilind, de Lind. El hombre sin nombre se sorprendió al verlo y de repente lágrimas de tristeza brotaron de sus ojos. Las lágrimas le hicieron sentir que la vida estaba desapareciendo, como si fuera a morir después de que las lágrimas de su cuerpo se vaciaran, pero aún así las desperdició. Duele mucho, dijo. La expresión del rostro de Lind era extraña, como indiferencia, pero también lástima y conmovedor. Cualquiera que vea a esta humilde y miserable persona parecida a un fantasma no puede evitar sentir la crueldad del destino hacia él. Y su reducción paso a paso hasta este punto también está estrechamente relacionada con el camino que eligió. Linde conjuró un abrigo de piel plateado, ligero como la seda, pero cálido como una estufa. Vamos, ponte esto, estarás mejor. Nadie tembló cuando se puso el abrigo. De Lind, todavía me recuerdas. Me alegro mucho de que seas el único en Hogwarts que nunca se rió de mí y se aprovechó de mí. Si existe la posibilidad, realmente quiero hablar más contigo y expresarte todo. Mis pensamientos. Compártelo contigo. Pero como puedes ver, me estoy muriendo. ¿Cuáles son tus planes ahora? Quiero ir a casa. Las mejillas extremadamente pálidas del soldado desconocido lentamente mostraron un poco de sangre. De Lind, tengo una petición más sincera. Puedo llevarte a casa. Linde asintió. No, esto no. El desconocido sonrió tímidamente. Quiero ser tu amigo, ¿puedo? Linde se metió las manos en los bolsillos, dejó escapar un suspiro de alivio y dijo. Me temo que no. La luz de los ojos de Locart se apagó y asintió. Me estoy tomando la libertad, lo siento. Vamos. Llevaron la alfombra mágica voladora a la antigua casa de la familia Locart. Debajo del cielo, la alfombra mágica blanca también es como una nube de humo. Locart yacía en el borde de la manta contemplando la naturaleza, los pueblos y ciudades de la tierra. Dijo que el mundo es muy pequeño y los seres humanos también. No volvió a hablar en el camino. La familia Locart había anunciado su separación el año pasado y luego se mudó nuevamente. Ahora la antigua casa de la familia Locart se ha convertido en una atracción turística. Había extraños aquí, así como vendedores que vendían recuerdos, varitas falsas, caramelos y muebles de imitación, como piezas de la vida pasada de Locart. ¿Por qué la gente de aquí se mudó? Locart le preguntó a una anciana del vecindario. No podían soportar a su hijo menor, Gilderoy Locart, quien, ya sabes, tenía fama de deshonrar a la familia y alterar sus vidas, por lo que se mudaron. Nadie sabe a dónde fueron. La anciana miró a Locart. Tú estás demasiado delgada, querida, deberías comer más. Locart parecía amargado. ¿Qué me queda? Lind compró algunos recuerdos y le entregó a Locart una bola de malvaviscos, y se comieron los malvaviscos mientras estaban en cuclillas al costado de la carretera, mirando el tráfico yendo y viniendo. Estaba oscureciendo, Locart estaba cansado y descansaron en el hotel local. Por la noche, Locart lloró mucho tiempo después de quedarse dormido en la cama. Ha llegado. El primero de abril. El cielo estaba brillante, Lind y Locart estaban desayunando en el vestíbulo del hotel, y la escena del duelo de Hogwarts se transmitía en la televisión. En este momento, los grupos de duelo aún no habían llegado, pero los espectadores en el lugar ya estaban por todas partes, definitivamente decenas de miles. Las tiendas de campaña en la ladera son como grupos de hongos. Todos los estudiantes de Hogwarts montaban escobas para ayudar a mantener el orden. De Lind, hoy hay mucha gente en Hogwarts. ¿Son todos magos? Estos espectadores vienen de todo el mundo. La mayoría de ellos son mugles. Pero los magos restantes son bastante considerables. Alrededor del, por ciento al, por ciento de los magos en Europa están allí. Lind tomó un sorbo de café instantáneo y masticó dos bocados de tocino frito. Huevo. Eso es mucho. Locart se envolvió bien el abrigo y se comió el pan ablandado con leche, lentamente para no vomitar. Después del desayuno, Grindelwald apareció en la pantalla del televisor. El señor oscuro todavía estaba muy delgado, pero su condición era mucho mejor, con carne en las mejillas y una tez saludable. Estaba rodeado de magos del ministerio de magia alemán como una bandada de cuervos negros. Por otro lado, Gildero salió por la entrada principal del castillo. Tan pronto como apareció, hubo un tsunami en la escena. Locart miró a otra hermosa yo en la televisión y dijo con expresión amarga. Debería haber estado allí. ¿Te arrepientes de no ser un héroe? No de presumir. No, solo, yo solo. Locart sacudió la cabeza con tristeza. No quiero morir sin valor. Ni siquiera queda un rastro en el mundo. Lind miró fijamente la pantalla del televisor y algunos mugles se quejaban. Solo deseaban que todos los magos del mundo estuvieran muertos. Maldita sea, monstruos. Un país de monstruos. Sería genial si hubiera bombarderos lanzando bombas sobre sus cabezas en este momento. Matad a todos estos monstruos y el mundo estará limpio y en paz. Maldecían así. Locart estaba temblando por todas partes e inmediatamente replicó. Los magos no son monstruos. Flaco, ¿te mereces una paliza? Te digo la verdad, no tienes humanidad en absoluto. Hablas por esos monstruos. A Lind no le importó y siguió mirando la pantalla. Locart se enfrentó solo a un grupo de mugles fuertes. No fue tímido. Estás equivocado. Parece que quieres aprender una lección. Las emociones se volvieron cada vez más intensas y la atmósfera se volvió cada vez más tensa. El frágil cuerpo de Locart empezó a temblar. Los mugles lo empujaron y empujaron y estuvo a punto de caerse de la silla. Entonces uno de los mugles gritó. Mira. ¿Qué es eso? ¿Dónde? En la televisión, mira la televisión. ¿Son esos aviones? Oh Dios mío, son bombarderos. Van a explotar. En la pantalla del televisor, una hilera de colondrinas de acero cruzaba el cielo borroso y arrojaban las llamas del infierno. Después de un breve silencio sofocante, la explosión y la gasolina ardiendo cayeron sobre la multitud que observaba el duelo, haciendo instantáneamente realidad esta gran reunión. Como un purgatorio en la tierra, la trama está a punto de acelerarse. La onda de choque barrió la cámara de televisión, la escena se puso patas arriba, la cámara cayó a la ladera, las feroces llamas de la bomba de Napalm encendieron a la multitud, corrieron impotentes hacia la cámara, aullando en silencio. La explosión aún estaba ocurriendo, el suelo temblaba, la cámara rodaba y rodaba, y finalmente cayó en la oscuridad total. En medio de un silencio espantoso, la imagen de televisión fue trasladada al estudio. La anfitriona estaba pálida y casi incoherente. El cuadro le fue regalado al pobre durante mucho tiempo. No sabía qué decir y casi se desploma bajo la tremenda presión. Le llevó casi medio minuto obtener un borrador que transmitiera el incidente del bombardeo de Hogwarts a todo el país. A las 31. Esta mañana, el Colegio Hogwarts de Magia y Brujería en el norte de Inglaterra fue atacado repentinamente por fuerzas armadas desconocidas en el aire. El reportero en el sitio perdió contacto y se desconocen las víctimas en el lugar. Ningún país u organización ha declarado este ataque responsable del incidente. El vestíbulo del hotel cayó en un silencio sepulcral. Los pocos mugles que acababan de venir a causar problemas también se dispersaron. Entonces, una mujer gritó y maldijo en la calle, y dos autos chocó en la intercepción. En un punto los residentes de la ciudad acudieron en masa a las calles y algunos jóvenes punk tocaron instrumentos musicales enchufados en el balcón, escupieron a las personas en el suelo y señalaron con el dedo medio. Al cabo de un rato, el coche de la policía salió a la calle y el detective que tocaba la bocina ordenó a los vecinos que se fueran a casa y no se quedarán fuera. La gente gritaba indiscriminadamente y luego poco a poco unificó sus voces, maldiciendo juntos. ¡Muerte a la Federación Popular! Lockhart miró fijamente la pantalla del televisor durante un rato y de repente le preguntó a Lind. ¿Es posible que mi madre esté allí? ¡Es posible! Lind asintió. ¡Estoy volviendo! Lockhart se levantó presa del pánico, derribó la silla y se arrojó. ¡Owards es seguro! Lind le dijo. No es necesario que te apresures. Pero puedes ver que esa gente se está quemando. Es solo un fuego. ¡Cree en la magia! Antes de que terminaran las palabras, el cielo del norte se volvió más brillante y la luz que entraba por las ventanas se volvió deslumbrante. La luz fría y dura hacía que las sombras de los rasgos faciales de las personas fueran oscuras y nítidas. Espere hasta que la luz se atenúe. Hubo un temblor en la distancia, las carreteras y edificios de la ciudad temblaron levemente y la casa se convirtió en un monstruo que gimoteaba y emitía un gruñido bajo. Después de un rato, llegó hasta aquí el sonido sordo y fuerte de la explosión. ¡Auge! La gente dice que pocas veces ha oído un sonido tan hueco. No fue hasta que vieron la cima de una pequeña nube en forma de hongo que se elevaba sobre el horizonte norte que se dieron cuenta de que allí se había detonado una bomba de hidrógeno. La cadena de televisión también informó sobre el posterior ataque nuclear y la anfitriona lloró desconsoladamente. Dejó el guión y escapó del estudio. De Lin. Lockhart volvió a entrar en pánico. Explotó de nuevo. Lin de tomó un sorbo de su café con expresión tranquila. Es solo una bomba nuclear. He usado más bombas nucleares de las que tú has comido pan. El de abril es el Día de los Inocentes. Grindelwald estaba de pie sobre la suave hierba frente al castillo de Hogwarts, con la brisa primaveral soplando cálidamente en sus mejillas. Miró a la multitud que le daba la bienvenida, pero no vio a Dumbledore. Después de esperar mucho tiempo sin verlo aparecer, Grindelwald no hizo ninguna pregunta, simplemente se quedó de pie en el viento, su larga y delgada cazadora se balanceaba suavemente. Rodeado por los aurores del Ministerio de Magia, Gilderoy salió del castillo con el rostro sombrío. Parados aquí, los turistas de todas las colinas y llanuras aplaudieron, como si dieran la bienvenida al rey del mundo. Esto lo hizo sonreír como una brisa primaveral de repente. Gilderoy y Grindelwald están uno frente al otro, con vanidad y hermosa justicia por un lado, y maldad seria y elegante por el otro, pero sus ojos son similares. Grindelwald estaba un poco sorprendido, pero no esperaba que el payaso Gilderoy pudiera pararse frente a él abiertamente. Parece que el anciano Dumbledore le ha preparado una sorpresa. Los dos bandos de este duelo se han enfrentado, pero el notario seguía ausente. Los espectadores empezaron a hacer ruido y el suelo se llenó de dudas. Todos gritaban, Dumbledore, sal. Dumbledore, sal. Nunca se ha visto a Dumbledore, está parado en la Torre Blanca en el acantilado al norte del castillo principal de Hogwarts. La estructura principal de la torre fue rematada en febrero de este año, y la decoración interior no involucró al equipo de construcción, sino a los elfos domésticos. Dumbledore estaba en lo alto de la torre. La superficie del techo era una pieza entera de mármol, tallada con un complicado y profundo círculo mágico. Las líneas de la formación estaban llenas de oro y plata derretidos. Costó un total de, kilogramos de oro y media tonelada de plata. La mitad de la riqueza obtenida por los educadores en Lonely Mountain se gastó en esta torre, pero aún es una obra inacabada. Dumbledore sostuvo la estrella Asura y llegó al centro de la formación. La forma del surco que quedaba aquí era exactamente la misma que la de la estrella Asura. Mientras la gema estuviera incrustada, se podría despertar el magnífico poder divino de Sauron. Miró el cielo del sur, persiguiendo colores que no pertenecían a los pájaros ni a las nubes. La gente en Eskirim suele mirar el cielo de esta manera, porque el dragón puede atacar en cualquier momento. Dumbledore también esperaba a un dragón, hecho de metal, impulsado por las llamas de la ambición, escupiendo humo negro, con el hijo del infierno y la destrucción escondido en su vientre. Esperaba no encontrar nunca estos pájaros de acero, pero todavía vienen. Despegó del grupo de portaaviones de combate en el estrecho de Gibraltar a las, de la mañana, rumbo al norte, atravesó el espacio aéreo de Portugal y España, cruzó el océano Atlántico y el sur de Inglaterra, y llegó a Hogwarts. La orden recibida por el piloto fue destruir el castillo y matar y abrir a su personal. Saben que muchos de ellos son gente corriente como ellos, pero la orden del superior es tan clara que esto es una guerra y no hay lugar para la piedad. La multitud en tierra notó estos aviones, definitivamente no estaban aquí para hacer un espectáculo de celebración. Es un bombardero. Maldita sea, van a explotar aquí. Dios. Dios. Bomba. Grindelwald entrecerró los ojos y le dijo a Gilderoy frente a él. Los Mugles no pueden ver el futuro, solo destruirán a ciegas, al igual que el ganado vacuno y las ovejas, se comerán los pastizales y provocarán hambrunas. Los Mugles deberían ser gobernados por razas superiores como magos. Venir a gobernar, para evitar la extinción de la humanidad. Gilderoy sintió con la cabeza, así es, estamos todos juntos y no hay necesidad de luchar hasta la muerte. Podemos gobernar el mundo juntos. Los ojos de Grindelwald estaban decepcionados, no, tú y yo no somos iguales. Eres simplemente una persona débil con fuerza. Sus seguidores mostraron expresiones despectivas al mismo tiempo, y también eran villanos. La posición es más alta que la de Voldemort. Gilderoy estaba avergonzado y molesto, y se burló de manera extraña. Independientemente del ataque aéreo sobre su cabeza, levantó su varita y atacó a Grindelwald. Cuerpo destrozado. Grindelwald levantó su varita, protección de armadura. Comienza su batalla. Enjambres de bombas cayeron del cielo y la multitud empezó a huir desesperada. En este momento crítico, una llama de color rojo anaranjado se encendió en la parte superior de la torre blanca, y la llama se condensó en una enorme pupila que brillaba con una luz mágica, mirando al cielo, y luego una magnífica maldición de condensación de fuego se extendió rápidamente desde el globo ocular, en un instante, recorrió 100 millas. Las bombas explotaron entre la multitud. La onda expansiva sin vida derribó a la gente, y la gelatina ardiente se pegó a la ropa y la piel. Huyeron gritando, apretándose unos a otros, y los niños empezaron a llorar. Después de un rato, todos se calmaron. La persona que fue incendiada tocó la piel y la ropa intactas y mostró una expresión extraña en las llamas. ¿Estás ardiendo? ¿No te duele? La gente a su alrededor preguntó temblando. No duele, todavía hace un poco de frío, es muy cómodo. Las personas en llamas se sorprendieron al descubrir que estaban ilesas. Todos dieron un suspiro de alivio, miraron el enorme globo ocular de la Torre Blanca y hablaron mucho. En ese momento, se disparó desde el norte un misil calgado con una ojiva nuclear. Las armas nucleares, que no se utilizaron en combate real durante toda la Guerra Fría, ahora están cayendo sobre la humanidad. Esta es la tercera arma nuclear jamás diseñada para matar. El ojo mágico en la cima de la Torre Blanca volvió a explotar con poder infinito, y se abrió un enorme escudo que cubría Hogwarts y el bosque prohibido. La bomba nuclear cayó sobre el escudo, la luz se filtró, la radiación se bloqueó, la onda de choque se debilitó y la gente solo sintió la brisa que soplaba en sus rostros. Es bastante bonito. Comentó una anciana con el pelo en llamas. Las personas que escupían fuego a su alrededor asintieron con la cabeza y mostraron sonrisas divertidas. Los políticos que firmaron el acuerdo del bombardeo estaban escondidos en la casa segura o reunidos alrededor de la larga mesa en la sala de inteligencia, y todos esperaban ansiosamente noticias del frente. El ministro de la Federación Popular se sienta en la sede de Nueva York y llama una y otra vez a estas élites sociales europeas y americanas, cuestionándolas y criticándolas. Ustedes son un montón de villanos. Esto es la guerra, ni chael, solo hay éxito o fracaso, no hay bien ni mal. Respondió el general al otro lado del teléfono. André el Brujo se paró detrás del ministro y habló. No tendrás éxito. No entiendes el poder de la magia. No he oído hablar de eso. ¿Quién te permitió hablar? El ministro de la Federación Popular dijo en voz alta. Lo permito. Antes de que terminaran las palabras, el secretario general irrumpió en la oficina del ministro con una expresión de sorpresa. Se acabó el bombardeo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuántas personas murieron? Cero. ¿Qué? Sí, es posible que haya habido algunos accidentes de estampida en el lugar, pero el bombardeo no logró el efecto deseado y Hogwarts todavía está en su lugar. Llegaron las imágenes aéreas y todos vieron el magnífico ojo mágico en la torre blanca de Hogwarts. André lo señaló con entusiasmo y dijo. Mira, acabo de decir que el señor de los anillos es verdad. Este es el ojo de Sauron. El lugar donde se reúnen esos magos es Mordor. El ministro de la Federación Popular no pudo reír ni llorar cuando escuchó las palabras y dijo con emoción. Magia. Es increíble. Ahora todos no tendrán suerte. Se escuchó un tono de ocupado al otro lado del teléfono y los conspiradores se desplomaron en sus sillas, incapaces de moverse. La batalla entre Voldemort y Grindelwald se volvió intensa desde el principio, y los cuerpos de la audiencia también estaban en llamas. Ante este duelo de magos que ocurre una vez cada siglo, todos se encendieron. En el libro original, Grindelwald murió a manos de Voldemort, pero en ese momento estaba encarcelado. Era un viejo malo que no podía resistirse. Ante el interrogatorio de Voldemort, juró a muerte no revelar el paradero de la varita de Sauco, y no traicionó a Dumbledore. Ahora tiene una varita en la mano que lleva las expectativas de los magos de Europa continental. Grindelwald tiene una razón para ganar. Para hacer realidad el ideal del orden de los magos, no puede perder. Pero tan pronto como jugaron uno contra el otro, se dio cuenta de que su oponente era inusual. El nivel actual de poder mágico de Voldemort es aproximadamente siete veces mayor que el de los grandes magos ordinarios, y uno de sus hechizos puede ser tan fuerte como más de diez. Aunque todavía existe una brecha entre el llamado Reino de Dios, para los lanzadores de hechizos en el mundo de Harry Potter es casi como un dios. Si no hubiera sido por el repentino poder sobrenatural de Dumbledore, se produjo una ola de conmoción que asustó a Voldemort, y ya habría vuelto a sus antiguas costumbres, mostrando la postura del Señor Oscuro. Como no puede vencer a Dumbledore, Voldemort se llevará a Grindelwald. Huesos destrozados. Una espesa luz roja parecida a un cubo se disparó, perforando directamente el escudo protector de Grindelwald. Afortunadamente, vio que la situación no era buena, y se recuperó con un hechizo mágico, evitando el golpe fatal. Sin embargo, la ofensiva de Voldemort fue continua como una gangrena, lo que hizo que a Grindelwald le resultara difícil esquivarla. Las personas que presenciaron esta escena no pudieron evitar preguntarse ¿Cómo es que Gilderoy Lockhart, un gran desperdicio, se volvió tan poderoso? El notario Dumbledore llegó tarde, y cuando llegó, Grindelwald había sido obligado a ir a la orilla del Lago Negro. Grindelwald agitó su varita y una columna de agua se elevó del lago y cayó hacia Voldemort. ¿Es esta la única habilidad? El oponente se rió de la debilidad de Grindelwald, mientras congelaba el lago con un hechizo de congelación. Había una luz cruel en los ojos de Voldemort. Primero miró a Dumbledore con atención, luego convocó a un grupo de serpientes venenosas con un hechizo y rápidamente nadó hacia Grindelwald junto al lago. Ríndete, inclina tu cabeza ante el gran gildero y abandona tu ambición. Se hizo eco de la rotunda sentencia de victoria. El público entusiasta aplaudió y aplaudió. Grindelwald apuntó su varita hacia el cielo y una nube negra salió de la punta de la varita. Un rayo cayó de la nube y las serpientes golpeadas murieron instantáneamente. Los labios de Voldemort se retorcieron en silencio, y luego, una ráfaga de viento sopló suavemente, y la parte superior del cuerpo de Grindelwald de repente se abrió con varias heridas recorriendo su pecho y espalda, sangrando profusamente, y cayó impotente junto al lago. Dumbledore anunció apresuradamente. Gidero ha ganado. Rápidamente corrió hacia el lago, abrazó a Grindelwald, gravemente herido, y cantó repetidamente un hechizo sobre la herida, curando como antes. Grindelwald yacía en los brazos de Dumbledore con una expresión pacífica, un poco indefensa a los humo. ¿Cómo le enseñaste? ¿Dejar que un desperdicio se volviera tan poderoso? Ah, no importa, perdiste contra Tom Riddle, el mejor mago oscuro después de ti. También es tu buen alumno. Grindelwald se burló, sus heridas fueron curadas bajo el efecto del hechizo, pero sangró mucho, resultando en fatiga y debilidad. ¿Te importa si paso un rato en Hogwarts? De nada. Dumbledore sonrió, Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Los magos de la multitud usaron el hechizo de limpieza para ayudar a las personas a su alrededor a deshacerse del napalm pegado a sus cuerpos y luego curaron a los heridos en la estampida. Los reporteros recogieron el equipo sobreviviente y encendieron el televisor nuevamente. Y la esperada audiencia de todo el mundo se sorprendió al ver un Hogwarts intacto en la televisión. Gideroy Lockhart pronunció un largo discurso ante los espectadores y, mientras hablaba, una vieja bruja se alejó lentamente de la multitud. Al ver que su hijo estaba bien, no tenía nada en qué pensar y llegó el momento de irse a casa. En ese momento, dos personas caminaron hacia la vieja bruja, bloqueándola. Uno era un joven estudiante de Hogwarts y el otro era un tipo muy delgado. Disculpe, ¿es usted la señora Andrea Lockhart? Preguntó el frágil Lockhart. Sí, soy yo. La anciana sintió, su cabello rubio opacondeaba al viento, sus ojos azules estaban llenos de dudas, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te va recientemente? ¿Va bien la vida? La voz de Lockhart tembló, su expresión se volvió muy extraña, como si algunos recuerdos surgieran de un lado a otro. Estoy bien, gracias por preocuparse por los jóvenes. Andrea miró a Lockhart y su corazón dio un vuelco. Las dos hijas están bien, pero el hijo menor me preocupa. Pero, querida, ¿nos hemos conocido en alguna parte? ¿Me recuerdas a alguien? Lockhart se derrumbó y lloró. Mamá, soy Hilderoy Lockhart. Entre la multitud, Voldemort, haciéndose pasar por Hilderoy, gritó para crear un nuevo orden de gobierno mágico, y sus comentarios causaron un alboroto. Los magos, enojados por el bombardeo, estuvieron de acuerdo. Abajo los mugles. Pisotearlos. Magos del mundo uníos. Se ha hecho el llamado a la guerra, y los que responden se están reuniendo. A través de la red flu, a través de los medios de comunicación, esta tormenta se extenderá a una velocidad extremadamente rápida. Grindelwald fue derrotado y el héroe de la justicia se arrancó la máscara. Los magos de Europa se han volcado por completo a la guerra. Paz no guerra. Una voz fuerte abrumó a decenas de miles de personas ruidosas. El rostro de Voldemort de repente cambió drásticamente. Sintió que el poder mágico estaba desapareciendo y el poder del cuerpo mental se alejaba de él. Un hombre pálido cruzó la multitud y una madre lo ayudó a acercarse a él. Tú no eres Gilderoy Lockhart, soy yo, dijo el hombre pálido y desconocido. Voy a detenerte. ¿Dónde está el loco? Fuera de aquí. Lockhart levantó su varita temblorosamente, vamos, pelea conmigo. Voldemort miró al hombre que se desmoronaba y preguntó en voz baja. ¿Has recuperado la memoria? Sí, porque tengo una madre. Al escuchar estas palabras, la expresión de Voldemort, quien nació huerfano, de repente se volvió extremadamente fea, estás cortejando a la muerte. Lanzó un hechizo sobre Lockhart. Una nube de fuegos artificiales sin vida salió volando de la varita que Lockhart tenía en la mano. En el momento crítico de la vida o la muerte, todavía no logró realizar milagros. Sintió que iba a morir, pero en ese momento, Andrea de repente abrazó a su hijo menor. Su madre lo protegió del ataque con la espalda. Lockhart sostuvo el cuerpo de su madre y miró fijamente a Voldemort. Luego, otro hechizo golpeó a Lockhart y lo mató también. Voldemort se burló tres veces y finalmente mató al tipo antiestético. Pero justo cuando se dio la vuelta, una voz salió del cadáver. Soy Gilderoy Lockhart. Del cuerpo del hombre desconocido flotaba un fantasma, rubio, de ojos azules, guapo y vestido con túnicas elegantes. Una poderosa magia persiste a su alrededor, y el poder del cuerpo mental se acumula, mientras Voldemort, que ha robado su nombre real, se debilita poco a poco. No. No. ¿Cómo puede ser esto? Dijiste que yo era el verdadero Gilderoy. Gritó Voldemort, cambiando su apariencia a la de Tom Riddle poco a poco. El diario que registró esa frase fue destruido por tus propias manos, Tom. Dumbledore miró a Voldemort con ojos extraños. La arrogancia te destruyó de nuevo. No. El alma de Lockhart seguía elevándose, y todos los que lo conocían en el mundo tenían una voz en sus corazones. Soy Gilderoy Lockhart y te estoy hablando a ti. Gente de todo el mundo, les confieso que la fuente de este desastre de información soy yo. Debido a que conocí al dios demonio del conocimiento y el destino, pedí el deseo de convertirme en la persona más famosa. Él cumplió mi deseo. Ahora he pagado el precio de la muerte por este deseo. Pero el mundo está al borde de la guerra. El mundo mágico no está listo para conocerte, por favor dale algo de tiempo y danos algo de tiempo. Por favor reciten en sus corazones. Soy Lockhart. Intentaré revertir este desastre tanto como sea posible. En la iglesia solemne, los creyentes dijeron en silencio. Soy Lockhart. En el animado salón de clases, los estudiantes dijeron en silencio. Soy Lockhart. En Europa, América, Asia, África y América Latina, en Oceanía y en el espacio exterior, la gente de todo el mundo dice en silencio. Soy Lockhart. Una poderosa reunión de pensamientos. Todos sintieron un poder mágico surgiendo en sus cuerpos. Los terrícolas levantaron las manos, apuntaron a sus propias cabezas y susurraron juntos. Todos se olvidan. El nombre Hilderoy Lockhart desapareció como si nunca hubiera existido. El alma de Lockhart se disolvió en la intensa luz. Siguió subiendo, subiendo, pasando por los cerebros de todos los seres humanos, deslizándose poco a poco hacia el vacío al final de la materia, y cuando se dio la vuelta, no vio el universo, pero vio un libro oscuro de mora. Hilderoy Lockhart flota en el espacio profundo, con una aurora verde brillando como neuronas. En el lugar donde convergen las neuronas, se encuentra una antigua pirámide azteca. Lockhart aterrizó lentamente en el altar en lo alto de la torre. La estatua de Mora todavía está aquí, y todavía hay una persona familiar junto a ella, Linde. Nos volvemos a encontrar, mortal. Mora suspiró con satisfacción. Estoy muy satisfecho, has presentado el mayor secreto. Hilderoy Lockhart, el mundo entero ha olvidado a este hombre. Gran dios demonio, ¿puedo cambiar este secreto por otro deseo? Por supuesto, ¿quieres resucitar a tu madre y luego a ti mismo? No. No, quiero restaurar la información falsificada a su estado original. Le he causado muchos problemas al mundo. Hilderoy Lockhart parecía tranquilo. Una elección inesperada, pero puedo satisfacerte. Mora agitó sus tentáculos y luego tosió. Siempre que mi maestro esté de acuerdo. ¿Tu maestro? Sí, es el maestro supremo de la puerta a tu lado. Mora elogió a Linde de manera muy sensual. Lockhart miró a Linde con sorpresa y luego sonrió libremente. Ya veo, entonces has estado enojado conmigo, ¿verdad? De Lynn, perdóname por intentar lanzarte la maldición del olvido antes. Tal vez solo tú me recuerdes en el El Futuro se ha ido. Linde sonrió. Señor Lockhart, todavía me debe una autobiografía. Sí, te debo una autobiografía, lo siento. Puede que esté rompiendo mi promesa. Ya lo hice por ti. Una historia sobre un mago mentiroso que hace un trato con un dios demonio. El final es que usó un hechizo de olvido para hacer que el mundo entero se olvidara de sí mismo. ¿Qué tal esta historia? Lockhart sonrió con ironía. Es más emocionante que toda mi vida. Entonces dale un nombre a la historia. Bueno, llamémoslo Puedo Ser Mágico. Linde asintió con la cabeza hacia Mora, el dios demonio agitó sus tentáculos y una luz fuerte surgió de las profundidades del vacío, inundando el altar. El libro de Mora se cerró lentamente y en la portada apareció una línea de caracteres bañados en oro. ¿Puedo hacer magia? Hilderoy Lockhart cerró los ojos a la luz y susurró. Lo siento, mamá. Te decepcioné. No pasó nada hoy. El sistema de la ley de secreto funcionó bien y los mugles permanecieron ignorantes del mundo mágico. El libro de cuentos más vendido del mundo es Puedo Ser Mágico, que ha sido traducido a varios idiomas. Aunque no hay estadísticas específicas, la circulación debería superar los mil millones de copias. Tanto los magos como los mugles están familiarizados con el mentiroso Hilderoy. Sin embargo, se desconoce la persona que creó esta historia, lo cual es realmente extraño. Algunos medios informaron que muchas personas soñaron que habían experimentado una muerte extraña. En particular, más de una docena de detectives de la policía local de Nueva York tuvieron la misma pesadilla. Afirmaron que fueron empalados hasta la muerte por tentáculos de tono negro. Andrea Lockhart soñó que un hechizo la golpeaba y moría. Parecía haber otra persona en sus brazos, pero no podía recordarla. Después de despertar, continuó con su vida pacífica. Andrea y su marido están criando dos hijas. Cuando era joven pensó en tener un hijo, pero por alguna razón finalmente descartó la idea. Las dos hijas, que no heredaron su sangre mágica, crecieron y se mudaron de casa, visitando a sus padres ocasionalmente. El marido de Andrea tiene una demencia muy grave. Casi no recuerda nada. De vez en cuando, de repente miraba el dormitorio vacío y preguntaba. ¿Hidero, dónde has estado? El pequeño dormitorio estaba desierto y vacío. Andrea respondió. Estás confundida. Nadie en nuestra familia se llama Gilderoy. Es un personaje ficticio de un libro de cuentos. El marido negó con la cabeza, pero aún así preguntó. ¿Hidero, dónde has estado? Papá no te encuentra. ¿Puedes volver? Papá ya no te culpa, vuelve. Andrea rompió a llorar por alguna razón y dijo enojada. ¿Con quién estás hablando? No hay nadie llamado Gilderoy en nuestra familia. Cuando estaba aburrida, se sentaba en el caldero chorreante y charlaba con viejos amigos en el callejón Diagón. Cada vez que pasa por la librería Lien, Andrea no puede evitar detenerse. El éxito de ventas de la tienda es Puedo Ser Mágico, que por supuesto es el esperado. Recordando que su marido seguía hablando de Gilderoy. Al entrar a la tienda, un joven empleado de cabello rubio y ojos azules la saludó calurosamente y le vendió libros. Quiero una copia de MyMagicalme. No hay problema, señora. El empleado tomó una copia para ella y la empaquetó. Andrea miró a este joven cálido y afable y se sintió indescriptiblemente amable. Simplemente sintió que estaba pensando demasiado y salió con el libro envuelto. El joven la detuvo por detrás. Disculpe señora, ¿nos conocemos antes? Probablemente no. ¿Qué pasa? No es nada, solo creo que eres muy amable. El empleado sonrió avergonzado. ¿Cómo te llamas? Gildero, ese es el Gildero del libro, es una coincidencia. Más tarde, Andrea visitaba con frecuencia la librería Lien, y se hizo amiga de este joven llamado Gildero, hasta que ella y su esposo fallecieron uno tras otro, y Gildero le celebró sus funerales, pero fue muchos años después. Finalmente, esta trama terminó y la respuesta de todos es muy fría, así que no haré este tipo de cosas en el futuro. He cambiado de opinión, me arrepiento sinceramente, todos pueden regañarme si quieren.